Ok. Gracias. Bueno, buenos días, señores propietarios. Siendo las nueve y once de la mañana, damos inicio a esta sesión extraordinaria correspondiente al medio de agosto. Los temas a tratar de hoy día, la agenda de hoy día. Punto número uno, mantenimientos realizados en el periodo de 2020 hasta julio de 2020. Cuadro de morosidad al 31 de julio del 2020. Punto número tres, detalle facturación del servicio de agua y servicio eléctrico. Morosidad. Punto número cuatro, estatus del problema del sistema de presión constante. Punto cinco, aprobación de auditoría externa al sistema de presión constante. Punto seis, problema con el sistema BMS y CCTV. Punto siete, propuesta económica de instalación de antena de comunicación, COPEINCA. Punto ocho, flushing del sistema cerrado de agua condensada. Punto número nueve, exámenes de espistaje COVID-19, personal de seguridad y limpieza. Punto diez, pruebas del BCI con luz comercial. Punto once, programación de cambio de agua estancada del tanque de bomba contra incendio. Y punto doce, otros temas de interés. Nuestra última sesión realizada fue el día 24 de junio. Y a la fecha se han realizado los siguientes trabajos, tanto preventivos como correctivos. Podemos ver en la primera slide, se ha realizado el correctivo de una de las bombas de presión constante. Actualmente ya contamos con dos bombas, operativamente están bien, de las tres que deberíamos tener. Hemos tenido el mantenimiento de ascensores por parte de la empresa KONE. Se ha realizado y se ha negociado con la empresa Daikin el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, en sí, todo el sistema HVAC. ¿Qué pasa? Anteriormente nosotros contábamos con un proveedor que era la empresa KAS, KAS Service, en la cual se dedicaba a hacer todos los trabajos de mantenimiento. Pero por el tema de los pagos y la demora en efectuar el pago de sus facturas de sus trabajos, no nos han podido realizar, según el cronograma, los trabajos correspondientes en este mes. Entonces, hemos optado y hemos buscado otros proveedores, la cual han aceptado y nos han propuesto un plan durante un año, ya no nos cobrarían en el mes que se realiza el trabajo al 100%, por ejemplo, los 30.000, 50.000 soles, sino ellos ya nos están cobrando mediante un flat mensual o un contrato de un año. El promedio más o menos mensual que se está pagando por este mantenimiento es de 8.000 soles. Efectivamente, o sea, hay un cronograma de todo el sistema HVAC que abarca aire acondicionado, torres de enfriamiento, extractor de monóxidos, la ventilación forzada. O sea, todo ese sistema está programado para hacer los trabajos durante un año y mensualmente ellos nos van a cobrar 8.500 soles más o menos, más IGB. Y ya no van a ser los pagos ya fuertes, mensuales, cuando se incurrían en el trabajo de esa especialidad. Como pueden ver ahí ya, la empresa DAIC y con todos sus equipos está trabajando dentro de las torres, la limpieza de las mallas, de las torres de enfriamiento. Luego, contamos con el mantenimiento del sistema de detección contra incendios. Todo el edificio ya se ha culminado y contamos con toda la documentación en regla. Hay unos temas que hay que arreglar con algunos propietarios, nada más que por favor ya internamente después me reuniré con ellos para poder alinear y resolver esos problemas de conexión al sistema contra incendio. Nuestro personal técnico normalmente, cuando hace sus inspecciones en todos los pisos, cambiamos todas las luminarias. Y eso mensualmente se ve reflejado porque en varios pisos hemos encontrado luminarias quemadas. Y el técnico de Llobel Mauricio es el que se encarga de cambiar todas estas luminarias. Se ha implementado en recepción, tanto como en mesa de partes, la instalación de unos separadores de acrílicos. Es una norma que nos está pidiendo para poder controlar el tema del contagio y minimizar el contagio del COVID para nuestro personal. En mesa de partes actualmente tenemos representantes de algunas oficinas que están laborando. Y velamos por el cuidado de ellos, para que no se puedan contagiar ante esta enfermedad del COVID-19. Normalmente cumplimos con el tema de la desinfección del edificio. Ahí pueden ver las imágenes que se han desinfectado lo que es áreas comunes. Y cumplimos con el tema del desecho de los productos orgánicos. De igual forma, se han adquirido desinfectantes virucidas DMQ para la limpieza constante de áreas comunes. Nuestro personal de limpieza cuenta con este producto para que puedan limpiar tanto escaleras, parantes, pisos, paredes, los ascensores para poder también desinfectar ante cualquier posible contagio del virus. Y de igual forma, también estamos adquiriendo gel antibacterial en la cual se colocan en todos los dispensadores de gel en todos los pisos del edificio. Punto número 2. Cuadro de morosidad al 31 de julio de 2020. Preocupante, señores, ahorita el edificio, como ustedes sabrán, no tiene liquidez. Y he conversado con varios propietarios explicándoles el motivo de que algunos trabajos no se han realizado por falta de liquidez. Y más aún nosotros como administración, una de sus gestiones es de proceder con el tema de la cobranza. Enviamos cartas, cartas de recordatorios, cartas notariales. Se ha estado enviando eso a los propietarios que tienen deuda de más de 60 días. Estoy presentando ahorita la morosidad del año 2019. Tenemos una morosidad casi de 140 mil soles. Entonces, a todas estas empresas se le ha enviado cartas ya de cobranzas y lamentablemente todavía no tenemos ningún tipo de respuestas por parte de ellos. Salvo el señor Schmaldumas, que sí ya está procediendo con un cronograma de pagos. Los demás se hacen oídos sordos y no han comentado cuándo van a pagar, ni esas cosas. Y como pueden ver, son 140 mil soles, que es una cuenta del año pasado fuerte. ¿Qué hace la administración? Por el momento estás realizando las cobranzas mediante correos, mediante llamadas, mediante envío de cartas. Y con nuestra área de cobranzas ya se ha procedido a registrarlos al sistema de Infocor. Estos comprobantes que están pendientes de pagos ya están registrados en Infocor. Y cada vez que se está aumentando, se va a ir ingresando a Infocor. Y esta empresa ya está en Infocor, en todas las centrales de riesgos. La morosidad en 2020, tenemos una deuda por lo menos de 170 mil soles. Ahí pueden ver el detalle. Evidentemente, las empresas que están desde enero son prácticamente las que son del año pasado, que tampoco no dan respuesta alguna. Se entiende que hoy en día, por todo el estado de emergencia y por toda la situación que estamos pasando, la situación económica de las empresas, de las personas, no es tan buena. O sea, la cadena de pagos se ha estancado. Se entiende eso, pero también sean conscientes que las deudas no es de este mes, sino las deudas que tenemos que nosotros pagar a los proveedores, corre desde el año pasado. O sea, no tenemos liquidez nosotros para poder afrontar los pagos de los trabajos ya realizados desde el año pasado. Es tanto así el punto que estamos negociando con varios proveedores para poder hacer un trabajo X, que lo hacía un proveedor que le estamos debiendo para que nos haga otro proveedor. Y estamos así. Y realmente es poco preocupante porque, o sea, lo que se recauda mensualmente es para afrontar servicios básicos, luz y agua, para afrontar los mantenimientos de especialidades primarias. Por ejemplo, que son ascensores, sistema contra incendios. Son todos los trabajos que se tienen que afrontar sí o sí. Pero contamos con proveedores que, por ejemplo, las señaléticas, tenemos trabajos de señaléticas que no se han culminado por falta de pago. Ahora, para nosotros poder adquirir algún producto adicional, por ejemplo, si se me acaba a mí el virucida, el DMQ, o se me acaba el gel, no voy a tener proveedor para que me pueda dar estos productos porque se le está debiendo ya. Entonces, a veces ellos nos dan crédito hasta 60 días, pero ya nos pasamos hasta por lo menos 5 meses, 6 meses, y ya los proveedores no pueden esperar. Y nos cierran la entrega y los trabajos que nos puedan hacer. Es por eso, señores propietarios, yo les pido bastante compromiso con el tema de ponerse al día en sus pagos. Entendemos la situación, pero por favor, señores, pónganse al día en sus pagos. El edificio está bien y necesitamos poder afrontar los pagos a los proveedores para que nos puedan dar el respaldo de los trabajos sucesivamente programados. Tenemos también una cuota pendiente de cuota extraordinaria de 5.500 más o menos, eso corresponde a los trabajos realizados por implementación de cámaras en los ascensores, la implementación de lo que es el sistema audiovisual, tanto de los directorios como el Zoom y la implementación de la oficina administrativa. Son pocos, eran más, ya han estado poniéndose al día. Acá sí quiero pedir por favor a Sebastián y a Cristian Deques, por favor, puedan comunicarse con el señor Rizcal, Jader, por favor, para que nos puedan asumir ese monto de los 1.201 soles. Los demás, estamos ahí negociando, estamos también enviando cartas, de igual manera con mi área de cobranza, con el respaldo de mi área de cobranzas. El siguiente punto, antes de esto quisiera consultar si tienen alguna consulta a estos dos primeros puntos para seguir al punto número 3. Si está todo ok, prosigo. Ok. Punto número 3. Detalles facturación del servicio de agua y servicio eléctrico. Quiero comentarles que anteriormente, como sabrán, nosotros contamos con un sistema en el cual nos emite un consumo, tanto de agua como de luz, y en luz acometida de aire acondicionado y acometida de servicios generales, el sistema que nos arroja son los consumos reales de cada oficina. Adicionalmente, se calcula el consumo de áreas comunes según su porcentaje de participación. Hoy en día, como estamos desfasados en periodos, siempre va a figurar un interés moratorio. Ese interés moratorio, como usted puede figurar ahí en el recibo, siempre se ha estado calculando y siempre ha sido afecto a todos los propietarios. Normalmente están entre 114 soles, 120 soles. Ese es el monto de que siempre ha estado afecto a todos los propietarios, ya sea si han pagado al día o no han pagado. Se han tenido varias reuniones con varios propietarios en la cual han objetado esto, porque contablemente y según sus rubros, les afecta. Entonces, ¿qué ha hecho la administración? Bueno, ha separado ese interés moratorio en el cuadro de cálculo y los propietarios que no pagan dentro de los primeros siete días de recibido el comprobante, va a estar con ese recargo de interés moratorio. Y el que paga dentro de los siete, evidentemente no va a estar. O sea, no se va a hacer afecto a que pueda asumir ese monto de interés moratorio. Como pueden ver, se está contemplando cobrar el interés moratorio a todos los usuarios que no paguen sus comprobantes dentro de los siete primeros días de haber recibido los recibos. En los comprobantes que se le envía a cada propietario hay un detalle, hay una glosa. Anteriormente en la glosa, en la parte final, aparece aportes de ley, recargos por moras y redondeos. Y esto, evidentemente, también algunas empresas contablemente les afecta. Han levantado las manos, se han reunido con mi persona y hemos quedado en lo sucesivo. Que esa palabra de recargos de mora ya no va a aparecer. Hoy en día ahora está figurando aportes de ley, recargos y redondeos y otros. La palabra mora ya no va a aparecer. Pero tengan claro que si el propietario no paga dentro de los siete días, ese cálculo de ese interés moratorio sí se le va a asignar según su porcentaje de participación. No es mucho, pero sí va a aparecer. ¿Está claro este punto, señores propietarios? Sí. Ok. Siguiente punto. Estatus del problema del sistema de presión constante. Como sabrán todos los propietarios que han estado en las sesiones anteriores, en los últimos días de junio se realizó una sesión extraordinaria explicando los problemas que tenía el sistema de presión constante. Uno de los puntos que se quedó, que la directiva inmediatamente envíe una carta a los señores de Tucán exigiendo la entrega de todas las especialidades del edificio para así poder constatar que lo que está en el edificio es lo que indica en todos los proyectos iniciales. Se está presentando acá, esta es la carta, que lo firmó la presidenta y el tesorero, la presidenta por parte de la señora María de Milagros de Cochea, de Comunal, y el señor Anthony Davis. El documento se presentó el día 22 de junio, y al señor Alonso González de Tucán, mediante correo con copia de todas las directivas, ahí les pongo en copia ahí en la presentación la carta que se le envió, exigiendo el tema de estos documentos, de estos proyectos iniciales, estos informes. Hasta la fecha no tenemos ningún tipo de documentación por parte de ellos. Se ha podido conversar, sí, hasta unos días atrás con el ingeniero Maya, representante también de la empresa Tucán, en la cual nos ha indicado que todavía están trabajando en la recopilación de estos informes, de estos proyectos, que lo está viendo otra, actualmente que lo está viendo otra empresa para poder rectificar algunas cosas, algunos planos, y que por el momento todavía lo van a entregar en unos días. No me ha dado fecha, pero todavía no hay respuesta a eso, estamos a la espera todavía. Sí, si puedo hacer una interrupción, Christopher. Adelante, señor Anthony. Sí, nos preocupa el hecho de que no se ha respondido oficialmente entregándonos los planos y los expedientes técnicos, puesto que va a llegar un día en que Tucán va a entregar el edificio y decir, bueno, señores, ya hemos terminado la venta y la construcción de este edificio, entonces ahora pasa a manos de la Junta de Propietarios. y nosotros no contamos con estos documentos que es necesario tener. La otra preocupación es que han alegado que están corrigiendo algunos planos y eso pues da a entender que probablemente están modificando las especificaciones iniciales y corrigiendo data y no sabemos cuál es la corrección, pero eso preocupa. Buenos días. Ah, sí, Javier Maya, Gustavo, buenos días. Me habla Javier Maya y sobre ese punto quiero enfatizar lo siguiente. Las modificaciones de las que se hacen mención son totalmente naturales. Ningún edificio que se construye se construye exactamente igual a los planos porque los planos son referencias y sobre ese plano se construye. Muchas veces hay que hacer alguna modificación en obra porque hay una viga, entonces si hablamos de sanitarias, hay una viga en la, digamos, en la zona o en la dirección en donde hay una montante y hay que hacer una derivación, pero esas no son modificaciones sustanciales. Esas modificaciones igualmente se están reflejando en los planos, ya sea eléctricos, sanitarios, estamos revisando, pero que no hayamos entregado ningún plano Christopher a SEBRE que en oportunidades distintas se le ha ido entregando planos. Prueba de ello es que tú has podido mostrar planos de instalación sanitaria en donde sale esta controversia de las bombas que ya tengo el informe firmado por un ingeniero sanitario en donde valida estas bombas de 20 caballos que te lo voy a pasar, se los voy a pasar a la Junta de Propietarios y a ti. Pero que no hemos entregado ningún solo plano, eso no es exacto. Nosotros le hemos entregado a la administración, a la anterior administración y al administrador y al actual planos y hay cargos firmados sobre particular. Ahora, estamos revisando esos planos entregados con el propósito de que reflejen exactamente si ha habido modificaciones en tal o cual especialidad las reflejen exactamente para que si alguien agarra un plano y camina el edificio con el plano y hay modificaciones evidentes porque hay algunas que no se van a poder ver porque están confinadas en muros y X pero las que normalmente están que son ductos técnicos pueda verificar en plano que lo que está viendo en físico es lo mismo que está en el plano con el propósito de que no hayan controversias. Nosotros en este momento y seguimos insistiendo porque dependemos de quien ha construido el edificio que nos entregue toda la información actualizada. Lo que le vamos a entregar a ustedes es información actualizada. No es que no haya información y nosotros seguimos siendo además de los la inmobiliaria que les ha vendido a la oficina seguimos siendo condominios como ustedes. O sea nuestra responsabilidad en el área que competa va a estar siempre presente. Nosotros no nos vamos a esfumar no nos vamos a desaparecer. La prueba es que cada vez que ha habido o antes de que surjan problemas tanto Christopher como el anterior administrador ha estado en pleno contacto conmigo. Lamentablemente ahora por el tema de la pandemia lo tenemos que hacer telefónicamente pero hasta antes de la pandemia a mí me visitaba a Christopher cuantas veces creía conveniente y yo lo atendía para resolver temas. Entonces no nos vamos a desaparecer ni vamos a dejar de reconocer aquello que nos compete. Estamos trabajando ustedes nos están pidiendo todos los planos como consecuencia de este problema que hemos tenido con las bombas de agua y estamos trabajando en eso. Lamentablemente no puedo darles una fecha exacta pero eso no quiere decir que no lo vamos a hacer. Esta carta la verdad que con esto de la pandemia tiene fecha 22 de junio yo no la he visto la verdad pero vamos a darle respuesta inmediata a esta carta con el propósito de que sepan que estamos caminando en la solución o en el requerimiento que ustedes nos hacen en la carta. Volviendo al tema de las bombas de agua las bombas de agua el cálculo y todo lo demás se los voy a alcanzar hoy día de todas maneras terminando el Zoom los envío por correo a la Junta y a la Administración para que vean que está validado que el sistema funciona con bombas de 20 caballos y además en este momento hay una bomba que está fuera de funcionamiento y hemos acordado con Alonso que la vamos a retirar para repararla y además de repararla poner un variador más para que el informe validado por el ingeniero sanitario refleje exactamente lo que se va a encontrar en el cuarto de bombas. Estamos trabajando en eso no obstante que el fallo de esa bomba realmente no ha sido digamos controlado ni sabemos cómo se originó exactamente pero eso no importa porque el costo no es crítico lo vamos a reparar con el fin de que ustedes queden tranquilos y sepan que el sistema está respaldado por un equipamiento que compete y que cumple exactamente con los requerimientos del diseño y que está completo esto lo estamos haciendo en el transcurso de lo que se demora en reparar la boca obviamente que para poner un variador más vamos a tener que hacer un tablero más va a tomar un poquito de tiempo pero no meses de meses quiero que también entiendan que la pandemia nos está siempre retrasa los procesos lamentablemente pero estamos en ese trabajo quiero nuevamente repetir estamos gestionando todos los planos con manto verificando que se refleje lo que se ha construido junto con los RFIs que son documentos de obra que cada en donde se registran las modificaciones para luego poder pasarlas a plano a bill y firmarlos por el residente de obra que es el responsable de la construcción del mismo permiso de trabajo estamos ahorita entonces les voy a adelantar nuevamente les repito lo de las bombas de agua para que sepan y vean que el sistema funciona perfectamente con bombas de 20 caballos tres bombas de 20 caballos que responden a la necesidad de presión y caudal que demanda el edificio incluido torres de enfriamiento para que por lo menos en eso ustedes ya tengan un avance y luego con la respuesta que le vamos a dar a la carta también vamos a incluir mencionar que estamos trabajando con los planos que estamos comprometidos en ello ok perfecto un pequeño comentario gracias Javier por esos comentarios y definitivamente lo que necesitamos son los planos as built o sea con las correcciones que se han hecho en la obra y eso es correcto pero ya estamos acercándonos a los dos años de terminado el edificio y ya necesitamos tener esta información para poder tomar las decisiones que se requieran para mantenimientos y correcciones que fueran necesarios gracias señor Espinosa tiene la palabra Cristófer Cristófer sobre lo que ha dicho Anthony Anthony en verdad en este momento si existen planos dossiers y demás que permiten trabajar los mantenimientos del equipamiento existen y existen planos lo que estamos haciendo nosotros es verificar que los planos que les entregó Manto a la administración durante este periodo de tiempo anterior al COVID reflejen exactamente las modificaciones que se hayan generado durante la construcción del mismo no es que estamos totalmente desamparados y no tenemos nada para poder trabajar tenemos lo suficiente para poder trabajar los mantenimientos del equipamiento del edificio los equipos ahora si una montante pasa por un lado o por otro o se desvió medio metro o el ducto corrió el ducto técnico corrió unos metros o medio metro o un cuarto de metro o se generaron nuevos ductos para que las montantes no tengan problemas en la ejecución de la obra eso no va a impedir que se puedan hacer los mantenimientos porque la información esencial y básica para poder hacer los mantenimientos la tiene Cristo la tiene la administración ahora igual vamos a revisar repito todos los planos y vamos a alcanzar nuevamente planos con el fin de que en todo caso los anteriores ya se desechen y se trabaje con los últimos que voy a entregar pero les repito si tenemos la información para poder trabajar los mantenimientos bueno eso es todo señor Espinosa toma la palabra por favor gracias gracias Christopher bueno agradezco los comentarios anteriores y creo que definitivamente es parte indispensable contar con el expediente ASVIL tanto planos como los RFIs y todos los cambios que hayan sufrido y centré el estado de cómo está el edificio al final de la obra pero lo que conversamos en la reunión anterior y corréjeme si me equivoco iba a pedir copia del expediente original presentado y aprobado por la municipalidad que es la base sobre la cual se contrata y se hace el edificio obviamente es entendible que del proyecto original al producto terminado hayan cambios que se tengan que reflejar en los ASVIL pero si no me equivoco lo que se comentó es que se iba a pedir copia del expediente original aprobado por las autoridades para la construcción del edificio y para eso no tendría por qué haber demora ahora no sé de repente yo tengo una percepción distinta de lo que te acordó está bien perfecto a ver si me dejan responder esa pregunta porque me compete directamente a mí como Tucán Javier ¿cómo estás? buenos días mira los planos del proyecto los planos iniciales desde el momento en que se construye el edificio y se generan planos ASVIL eso ya son históricos vas a encontrar modificaciones no tiene ningún sentido que yo les entregue planos de la municipalidad porque los que van a los que valen son los con los cuales hoy día ¿no? refleja lo que se ha construido no va a haber gran cambio definitivamente pero ya tener los dos planos es simple y llanamente generar ¿qué vas a generar con eso? oye ¿cuál vale? el ASVIL el que te aprobaron con la licencia de construcción y la realidad del día de hoy es que tenemos una conformidad de obra y la conformidad de obra lo que hace es ratificar los planos ASVIL lo que hemos construido por no lo que dicen los planos originales de licencia entonces no entiendo cuál es el propósito o cuál es el interés de tener los planos antiguos que lo único que van a generar en el caso por ejemplo de sanitario es que nuevamente empecemos a hablar de lo mismo oye acá dicen bombas de 30 caballos y tú has puesto bombas de 20 o de 25 y tú has puesto 20 cuando ese tema ya quedó bien claro y va a ser ratificado con el documento que les voy a enviar el día de hoy entonces realmente los planos originales no tienen ningún sentido el día de hoy ni para hacer mantenimiento ni para tener la partida de nacimiento del edificio ni nada por el estilo si no no tendría sentido que nosotros hayamos pedido conformidad de obra con variación que eso es lo que hemos pedido conformidad de obra con variación eso es lo que nos han aprobado y eso es lo que se ha escrito en el registro público entonces regresar a los planos municipales no tiene ningún sentido no sé qué propósito puede tener eso eso dejó de de ser es como si te dijera pues oye mi licencia de mi licencia de conducir me la entregaron cuando tenía una cierta edad aló no escuchamos ya señor Javier Maya se le fue su audio señor Javier Maya creo que era Alonso ¿no? no señor Javier Maya era ah Javier bueno está ahí todavía pero no bueno si me permites un comentario en respuesta a lo que dice Javier perdón perdón ¿sabes qué? estaba con la con el micro el micro estaba cortado y por eso es que seguro no me han escuchado no sé si ahora me escuchan si lo escuchamos señor Javier Maya lo escuchamos nítido ya lo que les he explicado es que lo vuelvo y lo voy a hacer más breve los planos aprobados por en municipalidad para que nos dieran la licencia de construcción ellos son planos históricos los que valen son los planos ASVIL los planos finales de construcción esto sucede en cualquier obra no es solamente el edificio Torre del VIL cualquier obra tiene sus planos ASVIL finales que son los que reflejan el inmueble terminado de construir y nosotros hemos optado y hemos obtenido la conformidad de obra bajo el sistema de variación ¿qué significa variación? que han habido modificaciones no sustanciales las cuales se reflejan en los planos ASVIL y eso es lo que les vamos a entregar lo otro es histórico entonces nosotros no le vamos a entregar esos planos porque no tiene ningún sentido no es que estemos ocultando absolutamente nada los planos ASVIL son los definitivos y reflejan lo que se les ha entregado a cada uno como lo que ataban en su oficina y en las zonas comunes lo que ustedes ven sirve y lo que funciona lo otro es histórico entregar planos de licencia en donde hay algunas variaciones como es el caso de sanitarias y compararlo con el ASVIL es regresar a lo mismo y a la misma controversia entonces no tienen sentido los planos originales ni siquiera cuando nos hacen la conformidad de obra la municipalidad con que revisan el edificio con los planos ASVIL tenemos que presentar los planos ASVIL no podemos presentar los planos de licencia porque a la hora que van al edificio se van a encontrar con que los planos de licencia no reflejan cambios que hemos hecho en la obra entonces nos van a observar y van a rechazar nuestra solicitud entonces no entiendo por qué se quieren los planos de licencia cuál es el el propósito o la necesidad es lo que quisiera ingeniero disculpe que lo corte ingeniero quiero ratificar lo que usted ha indicado evidentemente la administración sí cuenta con algunos planos de algunas especialidades y bueno según lo que usted está indicando que están están verificando los planos que tenemos nosotros con lo que el congreso de Salsville y eso nos va a hacer entregar a nosotros y a la junta de propietarios se entiende así ¿correcto? es así así perfecto ok entonces está claro que va lo que pasa que la administración también velando por el tema de verificar y ver que todo esté ok con los equipos que estamos administrando nosotros hemos detectado esas falencias y por eso hemos levantado la mano y ahora ustedes están indicando que están rectificando y están están rectificando estos planos y van a y van a validar y van a sustentar que lo que se está colocando es lo que es ¿correcto? así es efectivamente ok ok otra cosa ¿por qué surge este problema de la de de los planos? nosotros en un momento dado hablamos con Cebit y acordamos en vez en vez Manto nos entrega a nosotros y nosotros a la administración que ya estaba caminando y operando acordamos que se les entregara directamente a ustedes por ejemplo los planos que les ha entregado Manto a la junta a la administración de esos planos solo tengo yo este los cargos o sea no tengo un juego igual al que ustedes han recibido entonces obviamente ahora yo estoy exigiendo le hemos exigido a Manto como consecuencia de este problema de la diferencia en los planos sanitarios le hemos exigido a Manto la entrega a nosotros de los planos para poder tener una copia a nosotros y entregarle una copia a la administración con el fin de tener lo mismo y hablar el mismo idioma y no encontrarnos con problemas pero además de los planos también se han entregado los dossiers de calidad de los equipos entonces estos dossiers de calidad son los manuales para poder hacer el mantenimiento de los equipos ok entonces no es que estamos digamos sin herramientas para poder trabajar y hacer el mantenimiento del edificio tenemos las herramientas lo que obviamente también se tiene que tener son los planos para poder ver las redes por donde pasan el cableado x y tenerlo muy clarito que eso es lo final porque en un futuro puede ser que haya no sé pues un cortocircuito en algún en algún tramo entre un tablero un subtablero y el tablero general y con el plano se puede llegar más rápido a detectar la falla y corregirla no claramente para eso sirven los planos básicamente ¿no? para el tema un poco más puntual perfecto está clarísimo señor Eduardo iba a comentar algo por favor rapidito para seguir con los estoy pendiente una respuesta a los comentarios que hizo Javier a mi comentario anterior si me permite por favor ya señor Espinoza señor Eduardo por favor no adelante que vaya Javier Espinoza está bien gracias gracias Eduardo este mira este Javier nuevamente saludos este nadie discute la importancia y de los es crítico definitivamente es indispensable pero yo perdóname pero yo discrepo contigo en que es irrelevante tener el expediente original o sea de acá a unos años este las personas que estuvieron involucradas en el proyecto ya no están han de buscar los archivos y si quieres tener el expediente yo no hablo solamente de planos yo hablo de todo el expediente técnico especificaciones planos todo original tiene que estar en algún lado archivado y creo que el ajuste de propietarios tiene derecho de tener en sus archivos una copia del expediente original y de los asbills o sea una cosa no quita la otra y cada una tiene su función pero y repito no es una decisión no es una solicitud mía yo estoy comentando en base a lo que yo recuerdo que se habló la vez pasada y si la vez pasada se pidió otra cosa me rectifico no dije nada pero hay un hay un hay un es un tema que se discutió en la reunión pasada y se llegó a un acuerdo entonces por favor verifique qué fue lo que se acordó la vez pasada y sobre eso trabajemos verifiquen lo que se conversó la vez pasada porque lo que se habló la vez pasada son los planos asbills eso tú mencionaste en la reunión pasada los planos de licencia pero yo me referí a los planos asbills y en eso que ve no los de licencia en verdad vuelvo a repetir los planos de licencia es historia los planos que valen son los planos con los cuales nos han dado la conformidad de obra con variación y mañana más tarde cuando yo ya me esté en este planeta de repente no estén algunos de los presentes Dios no quiera el expediente que vale es ese no hay otro o sea si vas a revisar el edificio si vas a vender la oficina si van a vender el edificio lo que sea tiene que ser con esos planos si tú le entregas planos a otra persona que no reflejan lo que hay en el edificio no vale no sirven para nada no están en registros públicos tampoco entonces vuelvo a repetir lo que ustedes están pidiendo o lo que tú estás mencionando Javier no sirve no entiendo por qué y además no solamente me estás hablando de los planos del edificio ahora entiendo que tienes además no sé informes internos de obra durante durante el proceso de construcción y demás mira para eso está el responsable de obra y está el que te ha vendido ¿no? entonces más allá de de la documentación porque lo que ustedes o lo que yo entiendo que puedan querer es decir oye a ver el edificio se iba a construir de esta manera y lo han construido de esta otra manera ah no pues entonces lo que a mí me iban a vender era lo que se aprobó en la municipalidad y ¿en qué queda? la conformidad de obra que fue aprobada por la municipalidad finalmente cuando se construyó el edificio ¿qué es lo que vale? ¿qué es lo que realmente sirve para hacer mantenimiento para hacer ventas para hacer todo lo que legalmente se necesita hacer con un inmueble un predio los planos finales los planos aprobados por la municipalidad inscritos en registros públicos y demás lo otro es historia lo otro es historia no ya no no vale para nada es como si me dijeras vuelvo a poner un paralelo la constitución del 79 o 78 y la constitución actual ¿cuál vale? la otra es historia lo puedo leer no sirve para nada lo que vale es la actual constitución la que rige los destinos del país entonces es lo mismo esto es exactamente lo mismo es un ordenamiento entonces no entiendo para qué simplemente va a generar ¿qué es lo que va a generar? controversia van a decir ¿por qué hiciste? primero dijiste que ibas a hacer esto y ahora hiciste lo otro o sea yo creo que ahí no hay no tiene ningún sentido es como lo que ha pasado con lo de las bombas que yo también me sentí este ¿cómo se llama? sorprendido no sabía que las bombas o sea no me no me había percatado que la capacidad de las bombas que mencionaban en el proyecto era distinta a la que la he instalado más aún porque funciona el edificio hasta con una sola bomba está funcionando sin ningún problema entonces este a la hora que he profundizado me he encontrado que las bombas que están instaladas funcionan perfectamente y responden al proyecto perfectamente lo quieren validado por el especialista un especialista lo ha validado y se los voy a alcanzar lo otro no no la verdad que no tiene ningún sentido no es lo que ofrecimos en esa reunión tampoco Javier ok esa sería mi respuesta a tu pregunta bueno creo que podemos seguir con la con la presentación para no dilatar mucho más ya las cosas están claras no sé si hay una última pregunta que si es corta por favor Cris este Javier ¿por qué no es posible que tengamos los planos originales y no vamos a chequear con esos pero si los tenemos porque si en ese plano decía que las bombas son de 20 caballos o de 10 caballos o de 50 caballos y se le ha cambiado y en vez de 50 ahora son de 10 caballos estoy hablando yo no estuve en la reunión anterior eso es lo que tenemos que chequear ¿cómo vas a cambiar una bomba? ¿cambiar una bomba de 30 y le vas a poner una de 20? perdóname si estoy equivocado otra cosa puede ser los cortantes otra cosa puede ser columnas otra cosa puede ser algo de esto pero te dan las licencias te las dan la municipalidad te las escribe yo he visto hemos recibido ya ya te lo voy a comentar hemos recibido unas aprobaciones en otros lugares y la municipalidad te aprueba nomás y punto se acabó no hay problema ¿no? o sea es bien es bien complicado cuando ya después se presentan las fallas y tenemos que repararlas tenemos que ver por dónde van las tuberías por dónde va este por dónde va el otro y no encuentra los planos y los planos yo estoy totalmente de acuerdo también pero necesitamos ¿cómo es posible que hayan tenido fallas las bombas en dos años? explícame dime ¿por qué han tenido fallas en dos años las bombas y has tenido que repararlas cambiarlas hacer ya estás hablando de reparar una bomba en dos años no estás haciendo no estás hablando de mantenimiento tienes que repararlas o sea que las bombas escuché que las bombas no tenían ni las placas tenían los motores y todo ¿cómo? ¿qué tipo de equipo son estos? por favor a ver este tenemos lo mejor que podemos y estamos de acuerdo que son ustedes responsables y como responsables tienen que ver bien el edificio en dos años las bombas toditas han fallado o estoy equivocado no sé a ver Eduardo mira en un primer momento primero que nada hablar de que digamos de la capacidad de las bombas inicialmente figuran en los planos y esto lo expliqué claramente en la reunión anterior no sé si tú estabas presente las bombas que pone el proyectista o la capacidad de las bombas que pone el proyectista en su plano sin mencionar marcas orígenes y demás responden a catálogos generales y él dice bueno mi diseño es este y para que mi diseño funcione debo de tener bombas de tantos caballos más un factor de seguridad finalmente es un cálculo con un factor de seguridad porque no son los cálculos son no son exactos no responden siempre a la realidad exactamente con el análisis que se hizo y el análisis que les vamos a alcanzar firmado por un ingeniero sanitario colegiado responde que la y con cálculos con cálculos no solamente diciendo si funciona que la batería de tres bombas porque no es una sola son tres bombas es una batería de tres bombas de agua de 20 caballos responde ampliamente a la necesidad de caudal y presión del diseño ok entonces eso es una cosa lo otro porque han fallado las bombas no es que hayan fallado las bombas se han quemado por mal haber sido operadas de mala manera las bombas no se malogran solas y una demostración y esas tres bombas iniciales se cambiaron se pusieron tres bombas nuevas esas bombas no han recibido el mantenimiento oportuno y obviamente ha fallado una se ha malogrado una se ha seguido trabajando con dos se ha malogrado la segunda y se ha quedado con una sola y así sucesivamente primero que nada cuando uno lleva un mantenimiento de equipos más allá de quién es el responsable o no de la falla o del problema que se genera con el equipo es responder y reparar el equipo en paralelo buscar quién es el responsable pero no empezar a buscar el responsable y se va malogrando una bomba claro ya con dos hay problema ya está trabajando solo dos bombas luego trabaja con una sola obviamente que va a resentirse esa bomba por eso se ponen tres y por eso que se ponen variadores los variadores lo que hacen es alternar el funcionamiento de las bombas o por demanda de presión cuando el edificio está demandando menos agua entonces solo funciona una bomba y a una cantidad de revoluciones mínima y así sucesivamente lo que ha pasado acá no es que las bombas no tenían marca o si tenían marca lo que ha pasado acá es que las bombas se han ido malogrando por falta de mantenimiento o por mala operatividad al principio las tres bombas que se malograron en ese momento Manto era responsable y qué pasó que utilizaron CEDAPAL no nos ponía y estos son detalles que no figuran en los planos ni los originales ni los ASVIL CEDAPAL no nos ponía el diámetro de agua para alimentar el cuarto la cisterna teníamos media pulgada y habíamos contratado pulgada y media y no lo hacían no tenían el medidor de agua lo hemos comprado lo hemos certificado y se lo hemos entregado en donación a CEDAPAL para que lo instalen en ese periodo de tiempo Eduardo la cisterna no era alimentada con el caudal diseñado y la bomba que tiene una succión de tres pulgadas succionaba más agua de la que entraba y estaban limpiando las montantes de aire acondicionado porque estaban contaminadas y eso lo que hizo es que los técnicos de BAS agarraron y sacaron el control de nivel de la cisterna ahí el Big Sack los de la bomba le tomaron foto como habían sacado el control de nivel y las bombas succionaron totalmente el agua de la cisterna y empezó a funcionar en vacío y eso ha generado que se malogren las bombas es por esa razón que se tuvieron que poner tres bombas nuevas por esa razón no porque el plano diga que son de 30 y se puso 20 o de 25 y se puso 20 es por mala operación de las bombas posteriormente se pusieron toda una discusión de quién era responsable se pusieron tres bombas nuevas lo mismo ha pasado han empezado a fallar prueba de ello es que se han reparado dos bombas no importa finalmente si se les hizo el mantenimiento en su momento o no se ha reparado una bomba se ha reparado la segunda ahorita hay dos bombas funcionando y hay una tercera que no se repara como yo no voy a esperar nosotros no vamos a esperar que define a quién es o no es responsable de esto hemos decidido reparar la tercera bomba repararla es cambiarle todas las piezas o sea las bombas que se han puesto ahora tienen toditas tienen piezas nuevas o sea es como una bomba nueva la carcasa puede ser antigua pero todo el componente que hace funcionar motor eléctrico impulsor todos son elementos nuevos lo que hace que la bomba sea nueva y el sistema está funcionando bien a pesar de que son solo dos bombas me preocupa la tercera quiero que esté la tercera aunque esa tercera esté stand by pero quiero que esté ahí ¿por qué? porque el diseño dice que tiene que haber tres bombas ¿ok? entonces vamos a poner las tres bombas voy a reparar la otra y además voy a poner el variador el tercer variador que no es necesario pero lo vamos a poner ¿por qué? porque en el diseño decía que tenía que haber un tercer variador un variador puede funcionar para dos bombas la número dos y la que está en stand by porque si la número dos hay que darle mantenimiento en el tablero se apaga la número dos y se prende la número tres y funciona con el mismo el mismo este variador pero no importa vamos a ponerle un tercer variador para que no ingeniero Maya sea distinto discúlte termino termino con esto termino con esto el tanque hidroneumático que también fue mencionado en la reunión anterior yo mencioné que si bien es cierto está en el diseño no cumple en el caso en el caso nuestro que es un sistema de alta presión de alta presión el tanque hidroneumático ¿cuál es su función? teóricamente su función es uno este evitar golpes de ariete en las tuberías y dos si hay un digamos las bombas están apagadas pero alguien abre un caño ¿no? este ese tanque hidroneumático alimenta a ese consumo de agua antes de que funcione la bomba en el caso nuestro no va a suceder nunca eso ¿por qué? porque tenemos bombas de alta presión o mínimos de presión que deben de funcionar y un tanque hidroneumático no va a alimentar un baño en el piso 13 va a prender la bomba entonces para lo único que serviría es para evitar un golpe de ariete para eso para el golpe de ariete y sabiendo que el golpe de ariete afecta al tanque hidroneumático porque está muy cerca de la succión es que se han puesto válvulas anti ariete las válvulas anti ariete lo que hacen es evitar casualmente que haya ese golpe a la hora de que arranca el motor porque el golpe de ariete solo funciona cuando un motor está en mínimo y dispara y sube a un máximo entonces para evitar eso se han puesto válvulas anti ariete pero no importa ahí está el tanque lo único que queremos con relación al tanque es advertir que ese tanque como va a estar sometido a tremenda presión va a ser necesario un control muy estricto del tanque ¿por qué? porque puede la abrida del tanque puede abrirse y empezar a perder agua e inundar el cuarto de bombas es cierto que el cuarto de bombas también tiene un sumidero y bombas sumergibles que a la hora que haya una fuga de agua va a bombear pero ¿qué va a hacer eso? si es que uno no se da cuenta a tiempo va a haber un mayor consumo de agua entonces lo que pedimos es lo que pidió este Big Sack era vamos a poner el tanque pero por favor recibanmelo bajo estas condiciones ¿no? lo vamos a instalar todo funcionando recomiendo que la llave con puerta del tanque y el nodo de bombas esté cerrada salvo que todos los días vayan a chequear el tanque de un nodo de bombas entonces creo que Christopher no aceptó esa condición y no recibió no recibió la bomba entonces Eduardo Ingeniero Maya ¿qué es eso? no es que nosotros hayamos puesto bombas que no sirven y que por eso es que han fallado y que son sin marca tienen su placa con su registro su número de serie y todo lo demás entonces y está además Big Sack que siempre ha respondido sobre particular y estamos nosotros Ingeniero Maya disculpe que lo corte Ingeniero Maya disculpe que lo corte vamos a ir avanzando con la sesión por favor tenía que responder a la Sí, válido perfecto perfecto está muy bien muy bien señor Ingeniero Maya siguiendo con la presentación ya tocando el tema del tanque efectivamente la empresa Big Sack ha reparado la segunda bomba ha querido colocar el tanque pulmón el tanque hidrostático y la cual me hacen a mi entrega de una un documento en la cual me indica que nos hacemos nosotros la administración responsable si es que pasa algún inconveniente con este funcionamiento de este tanque evidentemente la administración se negó porque en firmar esto porque nosotros no somos responsables de la elaboración de los planos que indican un tanque ahí un tanque de pulmón y no se aceptó esta instalación porque ellos no querían instalarlo dicho todo esto y todos los sustentos y todo lo que el ingeniero Maya ha comentado efectivamente la administración ha estado atrás de de poder subsanar y ver qué ha pasado con estas con estas bombas hemos coordinado con varios proveedores en revisar estos equipos se han presentado informes tanto a la directiva como a Tucán y bueno evidentemente Tucán ha indicado que no va a ser caso omiso a todos los informes que hemos presentado y nosotros a la administración junto con la directiva hemos decidido que la administración ya no entre en este en este problema en este en esta revisión entonces se coordinó con la directiva y la directiva sugirió y está en aprobación hacer una auditoría externa a todo el sistema de presión constante ya para que ya validado por un experto en la materia y la misma directiva ha gestionado unos proveedores en la cual se ha coordinado con el estudio de asesores Díaz y Díaz Lui Ingeniería para tu Obra en la cual están proponiendo una auditoría como pueden ver ahí el alcance de todo este trabajo ellos van a recabar toda la información del edificio de este sistema van a emitir un informe de todo de cómo está el edificio si realmente los planos que figuran en la municipalidad como lo que tenemos en el edificio actualmente son los correctos y es el y es el que debería funcionar correctamente el edificio y no habría ningún tipo de problema si son los equipos necesarios o no si el caudal está bien calculado si puede adestecer hasta la azotea que es el piso 19 donde están las torres de enfriamiento entonces esta propuesta lo está dando la directiva porque ya hay demasiados roces con la administración y yo prefiero no entrar en más en más confrontamientos con Tucán o sea nosotros cumplimos con nuestra función y bueno esta empresa Díaz y Díaz Lui está enviando esta cotización por un monto de 3.850 dólares más IGB una forma de pago de 60% y 40% culminado el trabajo se presenta esto acá en la Junta de Propietarios a petición de la directiva para que los propietarios aprueben si están de acuerdo en que esta empresa haga la auditoría a este sistema y al final nos hagan llegar un informe de cómo está en sí el edificio en el sistema de presión constante ¿Algún comentario al respecto si están de acuerdo en realizar esta auditoría? Yo particularmente no estoy de acuerdo en que sea esta empresa contratada por la parte administradora convocada por la administración quede claro ingeniero maya que acá la administración no ha entrado a tallar nada esto ha sido la directiva hemos querido nosotros dar un paso al costado y que la directiva vea con qué empresa puede ir y ellos están presentando hoy en día su alcance y su costo la administración no tiene nada que ver con esta empresa no tengo ningún problema pero obviamente esto tiene que ser esta evaluación tiene que ser hecha con los planos así no con los planos antiguos ¿por qué? porque no necesito ser ni siquiera ingeniero sanitario ser ingeniero civil común y silvestre y voy viendo que definitivamente los planos de obra los planos de eficiencia y construcción no son iguales a los a lo que está instalado entonces claro la conclusión como las anteriores de estos tres informes que yo no he hecho caso omiso a los tres informes nunca me he hecho caso omiso como dices tú los he visto y te he dicho que para mí carecen de de sustento este las lo que dicen ahí porque inclusive en algunos hasta recomiendan marcas de productos no tienen nada que ver una cosa con la otra lo que tiene que hacer el el perito es a ver qué es lo que está instalado acá dónde están los planos y eso es lo que tiene que analizar para saber si funciona o no funciona lo otro no está exactamente los otros planos no son exactamente los que están en el proyecto razón por la cual no tendría sentido hacer una auditoría sobre un edificio con planos antiguos tiene que ser con los planos ASBIL para que el el especialista pueda dar una opinión sobre el particular ¿no? basada a como dice acá elaboración de informe conclusiones opinión y recomendaciones pero en base a qué en base a lo que está instalado y a los planos ASBIL con su memoria de cálculo y demás detalles con eso yo estoy totalmente de acuerdo de que se haga pero no con los planos antiguos pues no tiene sentido es más este ¿qué es lo que va a decir? ¿qué va a decir? que no es igual a lo que está en el edificio y que no va a poder dar una opinión eso te lo garantizo que no va a poder dar una opinión y la única recomendación que puede dar es que alcance los planos ASBIL entonces creo que a esta empresa Díaz y Díaz-Luy hay que contarle toda la historia es decir este es un edificio que tiene planos ASBIL y que ha habido modificaciones en la parte sanitaria y queremos saber si estas modificaciones y estos planos son correctos responden a la necesidad del edificio lo otro es simple y llanamente tratar de buscar una controversia y seguir en el mismo plan mientras el edificio sigue funcionando tienen agua tienen aire acondicionado tienen todo si me dijeras que estuviera parado el edificio que no tienen agua que no tienen nada entonces estamos hablando de otras circunstancias entonces yo lo que creo es que para poder hacer esto estoy de acuerdo pero para poder hacer esto tenemos que entregar los planos ASBIL ok eso es un posicionamiento perfecto que opinan los demás propietarios por favor porque eso evidentemente es una votación si este Christopher un comentario yo estoy de acuerdo de que lo que tenemos que analizar es lo que existe en el edificio es decir necesitamos los planos ASBIL pero en vista de que no se habían entregado hasta ahora según lo que dices Javier estos planos serían entregados en los próximos días yo pienso claro que sería mejor entonces esperar a tener los planos ASBIL y que la auditoría sea sobre lo que se construyó realmente perfecto señor Anthony algún comentario de otro propietario por favor Anthony o sea que si ellos cambiaron el sistema del bombeo todo en el ASBIL está igualito está bien pero en realidad no está de acuerdo a lo que se dijo en los planos originales solamente estoy hablando del sistema de bombas el sistema de bombeo nada más nada más yo estoy de columna ni que ha ido por otro sitio que se han hecho las las mutantes todas esas cosas no está bien estamos hablando solamente del sistema de bombeo el sistema de agua nada más yo estoy de acuerdo Eduardo con lo que tú dices pero este aún así persiste lo que tú mencionaste que es que en dos años ya hemos cambiado todas las bombas y no se trata de un problema de mantenimiento sino que las bombas no fueron las adecuadas para esta instalación porque en dos años no sería posible que al año cambiamos tres bombas y un año más ya tenemos problemas en las demás bombas que todas han tenido que ser reparadas nuevamente incluyendo la que lo van a reparar ahora a ver por lo tanto por lo tanto las bombas no están trabajando bien por alguna razón yo también pienso eso pero pero de nada sirve en realidad este analizar los planos originales que fueron en el proyecto si no lo que existe en este momento es adecuado o no es adecuado esa es la cosa pero por eso pero si en por eso pues si en los planos originales decía estoy poniendo el ejemplo si decía de 30 decía de tales dimensiones de tales especificaciones y todo y después por alguna razón lo han cambiado ya no es de 30 ya es de 15 y como fuere cuál es cuál es el temor de que de que se haga la cosa con lo que se vio con lo que tenía el diseño ahí si me permite si me permite un comentario yo creo que la decisión que tenemos que tomar es eso de eso de que dijo que la constitución y que todas las cosas por favor eso no es una explicación señor Eduardo señor Eduardo disculpe hay un comentario del señor Javier Espinosa por favor repito señor Javier Espinosa yo creo que tenemos que votar si estamos de acuerdo o no en contratar a un especialista y después que el especialista diga qué información necesita nosotros no estamos acá para debatir si tiene que hacer con qué planos o con qué cosas qué información tiene que dar que él pida la información y que se le dé obviamente va a pedir los planos a Bill pero puede pedir también otras cosas más y por qué se le va a negar o sea se le contrata al especialista que ellos pidan la información y que se les dé yo no voy a decir qué información le doy para que haga su trabajo él tiene que decirlo qué información necesita es mi opinión gracias señor Espinosa bueno yo este también opino que está bien que se contrate a una empresa que pueda hacer la auditoría obviamente va a tener que pedir la información necesaria para poder hacer su trabajo o sea información documentaria y también va a tener que solicitar que se les deje entrar al edificio para poder revisar todas las instalaciones entonces solamente mirar las bombas de agua o sea analizar si las bombas de agua son las adecuadas o no sin mirar todo el sistema de agua o sea toda la red el señor no va a poder hacer una evaluación con una opinión y recomendación tiene que ver todo el conjunto porque las bombas funcionan para el sistema de red de agua y de aire acondicionado pues obviamente necesita los planos con toda la red porque y la memoria de cálculo de esos planos eso es lo que va a evaluar y también físicamente va a hacer su evaluación es una evaluación que hace un ingeniero que hace una auditoría sobre algo que ya está construido entonces yo estoy totalmente de acuerdo con ello ¿no? y adelanto que es lo que va a pedir porque lo sé porque yo también he hecho auditoría entonces estoy de acuerdo que sea la auditoría totalmente de acuerdo y le daremos las facilidades todos los condominios le daremos las facilidades por lo menos desde mi parte le daré todas las facilidades del caso a Díaz y Díaz-Luy para que pueda hacer su trabajo y puede emitir un informe ¿no? con arreglo a digamos la necesidad nuestra que es la de saber realmente si el sistema si las bombas se malogran porque son de 20 caballos en vez de ser de 25 o simple y llanamente se han malogrado por otros motivos que no son el mantenimiento que no sea el mantenimiento digamos ¿no? oportuno perfecto vayamos y eso va a eliminar la controversia yo estoy de acuerdo y espero que todos los presentes también estén de acuerdo porque finalmente responde a los intereses de cada uno de ustedes de salir de la duda yo estoy totalmente de acuerdo y vuelvo a repetir si las bombas no respondieran a la necesidad por eso yo soy tranquilo de que vengan ya a la auditoría porque si las bombas no respondieran a la necesidad del diseño no tendríamos agua no se vio agua hasta con una sola bomba inclusive durante la parte más crítica de la pandemia en donde la última bomba también se paró bombas industriales Big Sac trajo una bomba colocó una bomba de 15 caballos si no me equivoco de 12 y estaba funcionando el sistema con una sola bomba claro de emergencia ¿no? porque respondía al caudal y respondía a la presión no puede funcionar con una sola bomba esto no quiere decir que no puede funcionar que puede funcionar con una sola bomba y de menos caballaje no es por eso que hay este informe último que sustenta porque si puede funcionar con 20 caballos con 3 bombas de 20 caballos y eso lo evaluará Díaz-Luz no es que las bombas se han malogrado porque no responden a la presión que demanda el edificio simplemente no prenden ni a las bombas pues para eso tienen un variador cada bomba entonces hay muchos temas técnicos que conozco que ustedes no tienen por qué conocer y que el perito que va a hacer el peritaje del informe lo validará o no estoy de acuerdo totalmente que se haga y por favor espero que el resto también esté de acuerdo ok gracias ingeniero Maya bueno el señor Espinosa el señor Deborro creo que están de acuerdo que se haga esta auditoría los demás propietarios por favor Christopher por mi parte de acuerdo también es quien disculpe el señor Richard perfecto Christopher Fernando Murillo de acuerdo perfecto señor Murillo señor Tirado para agilizar propongo que se apruebe salvo que haya observaciones y que tenga una observación la haga presente gracias señor Espinosa perfecto es válido si no hay otra observación damos por por aprobada la contratación de este de este consultor Díaz y Díaz Lui para que después procedan a hacer la auditoría externa sistema de presión constante mientras que también la empresa Tucán entregue los planos al civil y toda la documentación que esta empresa necesite ok bueno siguiendo con el otro punto quiero también mencionar los problemas que hemos tenido con el sistema de BMS y sistema de CCTV así como el tema de intrusión en el edificio desde el día 20 de julio hemos nos ha ido todo el sistema de cámaras no funciona el sistema de BMS no funciona el sistema de ingreso peatonal vehicular de intrusión no tenemos ningún tipo de sistema de alertas está totalmente inoperativo esto se ha reportado a Manto se ha reportado a Tucán se ha reportado a la directiva ya y a Manto lo está viendo lo hemos coordinado también con el implementador que es Desca Desca no quiere ellos ya decidieron no hacer ningún tipo de trabajo porque mantiene Manto le mantiene una deuda y eso no han podido hacer esos trabajos y Manto ha recurrido a otro proveedor para levantar todos estos sistemas desde el día 20 a la fecha recién hace un par de días han podido levantar recién en el sistema de CCTV más no tenemos todavía las demás especialidades como BMS intrusión vehicular peatonal no tenemos todavía ese sistema levantados se va a demorar lo están haciendo pero se va a demorar hemos recibido en la semana del 20 de julio se recibió a petición del ingeniero Ingeniero Maya la recepción del docier de calidad de este sistema de CCTV y BMS por parte de EDESCA lamentablemente toda la información no está ahí porque los ingenieros que están actualmente trabajando para levantar este sistema piden algunas claves para poder ingresar a los equipos no hay esas claves hay algunas básicas más no todas las claves necesarias entonces la administración va a pedir de todas maneras ni bien culmine levantar todos estos sistemas que estén correctamente operativos que nos puedan entregar esa documentación con todas las claves y con todos los permisos correctos para poder ingresar ante cualquier tipo de inconveniente como ustedes pueden ver en el de derecho del BMS están los medidores yo ya he debido de cerrar la medición del consumo eléctrico pero no contamos con eso porque el sistema está inoperativo entonces para el siguiente mes ya que voy a tener que facturar no tengo data de cuánto ha consumido cada oficina esperemos que la empresa que está ahorita tratando de levantar el sistema pueda recuperar esa información caso contrario el tema del cálculo lo voy a tener que realizar por porcentaje de participación como se venía haciendo hasta enero de este año porque no tengo información bueno ahorita actualmente está la empresa en género tratando de levantar estos sistemas como es un sistema es un sistema básico pero tienen que monitorear desde lo básico punto por punto resetear los equipos realizar configurar todo y lamentablemente eso demora eso demora una de las cosas que nosotros bueno mi persona es mi opinión personal evidentemente como esos son sistemas controlados remotamente eso pueden ser desconfigurados y se puede ir todo el sistema bueno eso es lo que yo estoy pensando pero bueno es una opinión humilde por parte mía pero acá ya los especialistas en género van a indicar qué cosa ha pasado por qué se ha ido el sistema así de repentino todo el sistema se ha ido se ha caído cuando anteriormente manejábamos tranquilo teníamos todos los reportes desde el mes de febrero teníamos los reportes de consumo de energía eléctrica ahora no tenemos nada es algo y quiero informarle cómo va ahorita actualmente ya está funcionando las cámaras ya han podido levantarlo hace un par de días pero estamos a la espera todavía de lo que es el tema del BMS tema de intrusión no tenemos intrusión no tenemos ingreso peatonal vehicular configuraciones tengan claro eso configuraciones no podemos ingresar no tenemos el botón de pánico entonces estamos descubiertos ante cualquier tipo de incidente que pueda pasar en el edificio sensores de aniegos tampoco tenemos no podemos controlar los equipos mediante el sistema es otro otro punto más que también quiero recalcar entonces esperemos que esta empresa que Manto ha mandado pueda hacer su trabajo a la brevedad porque o sea no se puede trabajar de esa manera si aquí Javier lo que quisiéramos es que este Tucán por favor hable con la gente de Manto para que arreglen su cuenta con Desca porque este no podemos estar en este plan que no quieren darnos servicio debido a que Manto les debe dinero a ver este Antonio desde el momento en que estuve en comunicación con con Christopher por el particular yo también estaba en comunicación con con Manto y Manto me hizo llegar como ya había quedado en su momento y lo mencioné antes me hizo llegar los dosiers y un pendrive con la información en digital a mí como estamos en plena pandemia le pedí era una caja con la documentación y le pedí a Christopher que por favor accediera a la documentación porque mi idea era recogerla sacarle copia y tenerle una copia y la otra la administración pero dadas las circunstancias le dije por favor ábrelo dispón de la documentación y cuando regularicemos se regularice el problema de la pandemia tendré oportunidad de sacar copia para yo tener también la mía y poder también alcanzarla a la junta de propietarios para que haya un y lo que no me quedó claro es si en el pendrive estaban las claves estas claves de las cuales tú me dices que se necesitan para que el nuevo la nueva empresa pueda entrar a resolver los temas yo he hablado con Manto sobre el particular por el correo que había mandado Desca diciendo que Manto le debía plata no mencionaba por qué no le pagaba Manto y no le pagaba porque internamente ellos tienen un problema con Desca Desca no ha cumplido ciertas cosas con Manto y Manto le está exigiendo que cumplan para pagar obviamente eso a mí no me tiene que perjudicar y es por esa razón a mí me refiero como Tucán y por ende hago la extensión a la Junta de Propietarios no nos tiene por qué perjudicar y he exigido al Manto que resuelva el problema a la brevedad máxima no simplemente porque ha mandado a otra empresa y esta otra empresa puede resolver el problema pero como dice Christopher le va a tomar tiempo porque se puede pueden entrar pueden empezar a revisar todas las condiciones desconectar al que antes tenía acceso para poder hacer mantenimiento remoto y poder trabajar ellos directamente como no no hay empresa y poder dar todas las claves todas entregarlas y se acabó y obviamente también pedirles y esto se lo voy a preguntar se lo voy a exigir también a Manto la seguridad de que nadie del exterior de aquí en adelante una vez que entre funcionando completamente el sistema de MMS que nadie o ICCTV nadie de fuera pueda tener acceso remoto y lo pueda sabotear es decir por el motivo que sea meternos un un este hacer que se cuelgue el sistema también hay sistemas de seguridad para evitar ¿no? el tipo tipo este antivirus para evitar que puedan entrar cualquier porque cualquier persona interesado en hacer perjudicar digamos a alguien algún condómino del edificio puedan entrar y hacernos este este daño entonces lo que necesitamos saber es cómo este sistema se puede proteger del exterior y esta y lo voy a exigir a Manto estoy en eso yo ayer había hablado con Héctor de Manto por todas estas cosas sabiendo que teníamos la reunión hoy día y he sido muy enfático esta carta que has mandado Christopher la voy a responder y también le voy a mandar una carta notarial a Manto ya exigiendo peritoriamente la solución del BMS y el CCTB no me importa si Vesca no ha cumplido con ellos y por eso que todavía no les pagan el saldo porque siempre queda un fondo de garantía según contrato hay un fondo de garantía y ese fondo de garantía se retiene durante una cantidad de meses no es que una vez que entregaron el BMS y el CCTB inmediatamente se le paga no tengo que esperar un periodo de tiempo para ver durante ese periodo de tiempo si hay alguna falla hay algún problema puede ser 6 meses o 12 meses entonces en ese problema están ellos pero a mí igualmente no me importa eso yo necesito que esto funcione perfecto ingeniero Maya lo que sí le voy a pedir lo que sí le voy a pedir por favor cuando converse con la gente de Manto las claves que están generando actualmente este proveedor sean las correctas y no falta ninguna clave porque sí efectivamente yo sí deslacré esa caja que nos que desca hizo llegar por el locier y en presencia de estos proveedores de género en presencia de mi personal de seguridad técnicos todo para que todo sea transparente y efectivamente faltaban algunas claves sí le voy a pedir que se coordine con Manto cuando entregue toda la documentación esté completamente toda la información del sistema por favor así va a ser obviamente esta gente ha ido al edificio estos nuevos técnicos han ido al edificio con ese propósito de dejar totalmente operativo el sistema y que ustedes puedan tener acceso abierto totalmente al sistema a todos los items del sistema sin restricción de ninguna clase y también voy a analizar el tema de la seguridad futura es decir que ese sistema no pueda ser bloqueado desde fuera digamos remotamente por cualquier persona no digo DESCA o este proveedor o cualquier cualquier persona este sistema de seguridad tiene su debería de tener como todo sistema tiene vulnerabilidades y para eso hay herramientas que se implementan para poder generar un escudo un cortafuego para evitar esas bloquear o subsanar esas inseguridades Perfecto Ingeniero Maya está clarísimo entonces esperamos su apoyo ante todo eso por favor De todas maneras Ok siguiendo el punto número 7 quiero dar pase por favor al señor Fernando Murillo representante de la empresa Copeinca en la cual ya va culminar y la propuesta que ha presentado anteriormente en las sesiones anteriores sobre el tema de la instalación de una antena de comunicación Señor Fernando Ok buenos días con todos Sí nosotros nosotros ya en la anterior sesión que hubo presentamos ya todas las especificaciones técnicas el seguro la luz de protección todo lo que se necesitaba técnicamente para poder colocar la antena en la azotea del edificio con la seguridad es del caso ¿no? del área ocupar serían 25 metros cuadrados que representan aproximadamente creo que el 1.5 o 1.6 de los 1500 metros que tiene la azotea ¿no? y ya estaba con el seguro estaba con todo y solamente faltaba definir el alquiler bueno en realidad no es un alquiler es un importe que nos la empresa pagaría por utilizar estos 25 metros cuadrados estamos alrededor de los 600 dólares que estamos planteando para lo que pagaríamos mensualmente lógicamente haríamos un contrato con todas las seguridades del caso para poder esta antena reitero no es para vender un producto no es para lucrar sino es simplemente para tener una comunicación con nuestras embarcaciones que están en todo el litoral para obtener la información diaria de las capturas de pescado y eso nos permitiría actuar con una optimización diaria de las operaciones que nosotros tenemos de pesca en el litoral peruano entonces le someto yo a la junta de propietarios que están acá presentes este pago mensual que haríamos reitero con un contrato y todas las seguridades del caso para que puedan ustedes darnos la aprobación y empezar a hacer los trabajos respectivos para poner ya la antena ahí que pueda estar operativa para cumplir con la optimización de todas nuestras funciones de reporte y control que tenemos en la empresa gracias 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 señor fernando entonces que quede claro que eso 602 ingresaría a la salta del edificio como para poder afrontar también todos los pagos posteriores y anteriores que tenemos con los proveedores de los trabajos que estamos actualmente ejerciendo mantenimientos compras de insumos o sea entraría al fondo del edificio si no hay ninguna observación o consulta respecto entonces se aprueba esta esta propuesta por parte de 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 ok hay alguna observación como para dar todo que todo ok observaciones nada más por favor en la reunión pasada se comentó algo de si iban a pasar un borrador del contrato cómo iban a manejar temas de servidumbres de paz etcétera eso ya lo ya lo pasaron no 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 nosotros queríamos este primero obtener esto para nuestra área legal lógicamente este la aprobación yo espero obtener la obra como veo que lo estoy diciendo y lógicamente pasaríamos a la junta directiva un contrato macro necesitaría yo también que me puedan adjuntar con qué se va a con qué no sé si es factible hacerlo con la junta de propietarios o con la empresa administradora si es un contrato si es un convenio eso lo diría la parte legal y los representantes que van a firmar lógico todo eso se lo someteríamos a la junta directiva pero yo creo que eso sería una formalidad pero lo que quisiéramos nosotros es que nos aprueben esto para empezar a trabajar y que el contrato vaya caminando personalmente no tengo inconveniente con el monto ofertado si me preocupa el tema del contrato porque no sé si tenemos personería jurídica todavía como junta de propietarios hay una serie de temas que hay que ver desde el punto de vista legal pero el punto de vista económico personalmente no tengo ninguna objeción perfecto si por eso perdón por eso hice el hincapié que a veces someteríamos no sé si la junta o se tenga alguna opinión legal yo la voy a someter al área legal a ver si lógicamente un contrato va con personería jurídica o por eso hablaba de un contrato o un convenio veríamos la forma encontraría en el área legal la forma de que esto camine y que también nosotros tengamos el sustento con el área de auditoría que después lógicamente nos va a auditar la salida de este dinero entonces veríamos la forma de no sé si darle contrato convenio o alguna no sé algún documento legal que pueda valernos a ambos lados tanto a nosotros para el egreso del dinero y a ustedes para el ingreso Fernando yo sugiero que eso lo podríamos ver con nuestras áreas legales porque actualmente la junta de proletarias no está inscrita todavía no es una pregunta jurídica entonces ahí se puede pero hay que verlo con nuestras áreas legales y ya cuando la junta esté inscrita ya se puede trasladar todo ese contrato con ellos correcto yo terminando la reunión ya converso con los abogados del área legal dándole todos los antecedentes a ver que para presionarlos en el más breve plazo nos den alguna alternativa y también ustedes pedirían lo mismo por favor por mi parte solamente no tendría tampoco inconveniente con la propuesta pero creo que la decisión final o la confirmación sería revisando por lo menos las bases del contrato revisando la base del contrato indistintamente si va a ser convenio o cualquiera sea el modo revisando cuál va a ser la base del contrato eso es uno y dos no sé si este precio se ha mostrado se ha hecho algún cruce con con alquileres este en otras zonas de este tipo algún estudio de mercado algo algo que nos permita por lo menos nosotros tener la certeza de que este monto está pues alineado y no hay una observación futura normalmente las las colocaciones de algún tipo de antenas en las en las azoteas son temas publicitarios ente claro evidentemente ese tipo de empresas por publicidad evidentemente es un tema económico es mucho más alto efectivamente pero el tema para el tema de copa incas que es un tema operatividad y actualmente tenemos ya se aprobó en sesiones anteriores un ingreso de 150 dólares por un espacio más o menos de 4 metros cuadrados para la empresa Merck entonces ahí también se ha hecho un comparativo y si es válido pero bueno esa es la propuesta que está dando Cope Inca pues ¿no? No, no de acuerdo o sea no el comentario no va que vamos a cobrar igual sino más o menos tener una idea de cuál es el valor obviamente el enfoque es distinto correcto claro básicamente es otro o sea es para tener una base nada más ¿no? y bueno y como dice el señor Fernando evidentemente esto hay que verlo con el tema con las áreas legales para poder redactar el contrato Marco y ahí se le va a hacer llegar a todos los propietarios bueno si no habiendo ningún otro observación entonces se queda aprobado la propuesta de Cope Inca de los pagos de los 600 dólares por la instalación de esta antena de comunicaciones para Cope Inca siguiente punto es el flushing del sistema cerrado de agua condensada la semana pasada la administración envió un comunicado indicando que en este fin de semana se va a realizar el lavado de todo el sistema de red cerrado de agua condensada que es el aire acondicionado es por eso que que se va a realizar este viernes 14 de agosto y va a durar hasta el domingo 16 de agosto que es un que pero más o menos que tengan claro que se va a realizar es el lavado total de toda la red de aire acondicionado del agua condensada mediante una presión hidrable como un fluido hidrable y se le va a colocar unos químicos disolventes y limpiadores para poder dejar libre de 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 estos de estos partículas contaminantes en el sistema es por eso que la empresa que está haciendo este trabajo recomienda que el día que se haga esta este plushing cada oficina debería monitorear sus equipos con sus proveedores e incluso también debería aprovechar hacer sus mantenimientos limpiezas de filtros el mismo lavado interno de su de su de su misma red de su oficina también deberían hacer su limpieza y uno de los puntos muy importantes que dice las redes horizontales son las que ingresan las oficinas por lo que se debe tener los equipos de aire acondicionados encendidos o en su defecto tener las válvulas y electroválvulas abiertas ¿para qué? para que pueda pasar también por ahí todas las todas las el químico disolvente que va que va a entrar por toda la red es por eso que también ese fin de semana no va a haber aire acondicionado desde el día sábado domingo no va a haber aire acondicionado se programa este tipo de trabajos en esta época porque en verano efectivamente las ventas cerradas el bochorno el calor los equipos necesitan aire entonces no se puede programar esos trabajos en esa época siempre se programan para invierno porque la temperatura es bien baja entonces de igual manera por favor se le pide a los propietarios coordinen con sus proveedores para que estén presentes en estas en estas fechas y puedan hacer sus trabajos preventivos de sus equipos y puedan monitorear estos cuando cuando realicemos la limpieza del flujo en el sistema de agua condensada es probable que más o menos se pueda gastar 80 metros cúbicos de agua y eso evidentemente se va a ver reflejado posterior en el consumo de agua pues no este tipo de trabajos normalmente se está programando hacerlo una vez cada dos años hemos tenido varios propietarios que hemos detectado que sus que sus que sus filtros sus equipos están totalmente sucios el bueno el edificio si mantiene un sistema de tratamiento químico pero ya por el tiempo que tiene el edificio que no se ha cambiado el agua es necesario realizarlo y se va a estar programando realizarlo cada dos años para que lo tengan en cuenta señores propietarios por favor recalgo nuevamente corriendo con sus proveedores para este fin de semana y tomen sus medidas preventivas del caso del caso sea Christopher quisiera una aclaración por favor en la lámina tú dices que la recomendación es que se tengan los equipos de aire acondicionado encendidos pero después has indicado que no va a haber aire acondicionado en esos días no para que pase el agua que los que las válvulas estén abiertas ahí lo que dice repito lo que dice es que deben tener los equipos de aire acondicionado encendidos o en su defecto tener las válvulas abiertas sí se recomienda que sean abiertas sus válvulas señor Espinosa por favor dejémosle eso los equipos encendidos no sí por favor hay un retracto ok ¿cuál empresa perdón ¿qué empresa va a hacer el trabajo? es el mismo implementador del edificio que lo está haciendo de las de las torres de las torres ¿vas? así es Christopher una una acotación sobre el tema de de la parte operativa para el mantenimiento dígame si una ¿me escuchan? sí ¿me escuchan? ya no una acotación sobre la recomendación que está haciendo vas tengo una duda mira la limpieza de las montantes y de las redes horizontales de los ramales y las montantes obviamente en este momento donde tienen residuos partículas y que van circulando por el sistema pero a ver si vamos a a limpiar todo el sistema y vamos a dejar las válvulas abiertas de las oficinas para que el químico entre primero se tendría que botar todo el agua que en este momento hay dentro del sistema incluida las redes horizontales y del interior de las oficinas ¿correcto? y para luego poder meter el agua limpia con el químico para poder limpiar todo efectivamente y que esto también beneficia a las oficinas efectivamente pero mi pregunta va mi duda va con respecto a lo que también mencionó Javier Esquinosa y es que si tiene que estar o no prendido los condensadores al interior de las oficinas porque para que el agua porque tenemos agua fría que entra y condensación que sale que sube a las torres de enfriamiento la parte caliente entonces si el equipo no está funcionando no está prendido el equipo tiene una bomba que hace recicular al interior de los piscinas el agua la limpieza no se generaría completamente ¿por qué? porque entraría el químico con el agua y se quedaría en la red de agua fría hasta el punto del condensador como el condensador al interior de la oficina está apagado no hay recirculación por ende la limpieza completa no se generaría te agradecería que le pidas a VAS que ya las hincapien en este punto que te estoy mencionando debe o no debe estar prendido el sistema de aire acondicionado de las oficinas es decir los condensadores todo el equipo como el condensador tiene una bomba también que hace que recircule el agua ¿no? al interior del oficina entonces lo que necesitamos saber porque la pregunta de Javier es válida es si se prende o no se prende yo creo que debería estar prendido por el análisis que he hecho pero por favor que Vázquez es el especialista lo conocí si justamente la persona que va a estar monitoreando todo este trabajo es el técnico también del edificio Joel Mauricio que está acá presente también va a dar unos tips técnicos para ese día Joel por favor Joel si aló Christopher ¿me escucha? por favor ya aló ¿qué tal? buenos días lo primero que se le pidió a la empresa base en este caso son los alcances de los días a trabajar el día viernes ellos van a comenzar con el se comenzará purgando las tuberías en los puntos más bajos de la red hasta eliminar sedimientos borrosos que pudieran haberse almacenado en el sistema de agua condensada ese mismo día también se se va a vertir la solución o sea los químicos ahora posteriormente se procederá a encender las bombas de recirculación las bombas de presión las bombas secundarias en este caso y se dejará recirculando por 24 horas por eso es que justamente en ese lapsus del día viernes para el sábado se le pide que encienda lo que es el sistema de aire acondicionado para que los químicos estén recirculando el día sábado recién a las 2 de la tarde se procederá a pagar y en ese lapso se va a hacer todo lo que es la purga de la solución o sea todo se va a botar el drenaje ahora nuevamente el día sábado se va a volver a llenar lo que es la tubería no al 100% solamente un 70% para hacer un enjuagado de todo el sistema nuevamente ahora posteriormente se hará la medición del pH antes del trabajo y después del trabajo efectuado ahora nosotros justamente le hemos pedido un programa diario de los trabajos efectuados y todo será supervisado por nosotros en este caso por la parte administrativa del edificio ¿alguna duda que tengan en caso de esos puntos? Sí, por favor nos podrían vender tal vez un número de la persona encargada si es que nosotros por ejemplo en nuestra oficina no tenemos un área de mantenimiento o personas técnicas que sepan del tema entonces tal vez me puedan dar un número directo cual yo mi proveedor se pueda contactar o yo ponerme en contacto para tener mayor detalle o para saber que estamos haciendo de forma adecuada por ejemplo mencionaron tener las válvulas abiertas yo en mi cabeza no sé cuáles son las válvulas o cómo las abro entonces tal vez me puedan dar indicaciones Perfecto Claro en este caso se refiere a válvulas abiertas que enciendan el aire acondicionado ¿no? ¿es bien encendido desde el día viernes o desde el día sábado? Sí, pero De todas maneras si le vamos a pasar el contacto No solamente el contacto sí que quisiera más precisión porque si el trabajo es del viernes al 16 van a estar los dos días prendidos los áreas acondicionados no creo necesitamos que nos digan de qué hora a qué hora tiene que ser una indicación puntual porque personalmente en mi oficina no hay nadie y yo voy a tener que mandar a alguien o ir personalmente porque efectivamente van a estar sin personal el piso Por eso pero es que no me pueden dar un rango de viernes a domingo me tienen que decir creo yo a todos nos tienen que decir tienen que encender los equipos en tal momento y apagarlos en tal momento no hay problema entonces le vamos a pedir a los especialistas que nos den horas exactas para el recirculado creo que sí ok Mauricio muchísimas gracias en mi caso en el caso de Tucán tú tienes ya de nuestra oficina ¿no es cierto? así es te voy a agradecer Christopher que de ser necesario aprender a pagar aprender a pagar lo puedan hacer ustedes directamente porque no tenemos gente para poder mandar a la oficina y como el señor Mauricio tiene conocimiento del tema va a estar la gente de bar te agradecería que nos apoyes con eso yo en particular no veo problema en que esté encendido de viernes hasta el domingo en mínimo digamos el aire acondicionado en la oficina porque el consumo es mínimo ¿no? va a ser mínimo la idea es que recircule de todo que esté que yo me asegure de que esa recirculación sea efectiva tanto en el inicio como en el lavado a futuro y luego en el llenado completo de la red ¿no? para que ya funcione de manera correcta a partir del lunes perfecto ingeniero sí no hay problema Juliana ¿qué tal Christopher? buenos días Christopher en el tema de SecureSoft también es muy importante saber el horario ya que como tú sabes nosotros contamos con un data center y es indispensable tener el aire acondicionado entonces para nosotros tener un plan de acción tenemos que saber de qué horario a qué horario van a realizar los mantenimientos y o sea el apagado de los aires eso sí te lo agradecería que nos puedas comunicar no hay ni problema Juliana es casi la misma consulta del señor Espinosa se va a hacer llegar un detalle de los trabajos a realizar y las horas específicas para que ustedes lo tengan en cuenta por favor porque es importante porque cuando no hay agua en el sistema los aires acondicionados no funcionan entonces no está fácil como decir lo prendo el viernes y lo dejo prendido hasta el domingo porque si es que no hay un sistema de alimentación del agua central se apaga el condensador y se apaga todo el sistema perfecto señor Espinosa no hay problema como repito nuevamente se va a enviar ese detalle de cómo se van a hacer los trabajos y a qué horas exactamente van a hacerlos un último comentario respecto ¿cuándo van a enviar eso? porque estamos hoy día miércoles y están programando esto a partir del viernes voy a comenzar con el proveedor para enviarlo hoy día mismo señor Espinosa antes que acabe el día ya debería estar enviando ese informe gracias bueno siguiendo el siguiente punto es examen de despistaje COVID-19 al personal de seguridad y limpieza como saben ustedes ahorita ya no sabemos con quién estamos trabajando o paseando todos estamos propensos a contagio varios propietarios me han hecho la consulta de cómo estamos haciendo con nuestro personal de limpieza y nuestro personal de seguridad la administración está llevando un control interno de las temperaturas los síntomas de cada colaborador tanto de SEBRE como nuestras empresas de apoyo seguridad limpieza pero quiero que tengan en cuenta que ellos no están expuestos en el riesgo alto o muy alto entonces no están obligados ellos a realizarse las pruebas de COVID porque no están en el sector salud que prácticamente son ellos normalmente hay algunas empresas que están asumiendo un descarte inicial como lo ha hecho SEBRE en nuestro caso por ejemplo nos hemos sacado las pruebas para poder iniciar nuestros labores pero esas empresas no ellos están indicando que si necesitamos estar tranquilos y que ellos pasen sus exámenes estos cargos de estas pruebas van a ser cargadas al edificio porque su posición evidentemente y ahí se está colocando ese artículo que indica en las normas de seguridad y salud del trabajo del MINSA que emitió el MINSA no les corresponde que ellos sean esas pruebas pero para estar más seguro se le puede realizar pero esas pruebas serían asumidas por el edificio pero quiero que quede claro que la administración controla de todas maneras su temperatura algunos síntomas que tengan nuestro personal y si se detecta algo inmediatamente se los retira y se comunica a su representante superior de esa empresa acá quiero hacerle consulta a los propietarios si es que están de acuerdo que se le realicen las pruebas de despistaje al personal se le carga el edificio o no si hay una observación por favor lo que pasa es que el tema de las pruebas las pruebas son fotografías de cada momento y hay una infinidad de distintas pruebas y no todas tienen el mismo nivel de precisión o de confiabilidad hay pruebas desde ciento y pico soles hasta pruebas de quinientos soles la molecular la esto la otro entonces nuevamente tendría que estar enmarcado en un protocolo que diga en qué casos se hacen las pruebas y con qué frecuencia porque si no es gastar plata por gusto si no es algo que está enmarcado en un plan y un procedimiento las pruebas de por sí solas no te dicen nada ¿qué es lo que están proponiendo? que se le haga la prueba antes de iniciar el trabajar porque ya están trabajando hoy día en el edificio están trabajando se está proponiendo realizarle dos pruebas al mes al personal las pruebas rápidas ¿y cuántas personas son? en total entre limpieza y seguridad son diez personas la prueba rápida si me permites Cristófer la prueba rápida las que son confiables porque hay muchas que no son confiables lamentablemente en el mercado hay de todo y no tenemos control sobre qué pruebas le van a hacer las pruebas rápidas que son confiables lo único que te dicen es que si has tenido el virus ¿de qué no sirve si ya lo tuvieron? o sea es información pasada tendrías que hacer las moleculares que son las que te indican si lo tienen en el momento y eso o sea son carísimas en Espinosa por eso pero a eso voy tiene que haber coherencia Cristófer señor Richard este este personal es personal tercero personal tercero correcto mira la norma señala que cada empleador tiene que establecer su protocolo y su plan de vigilancia y que cada empleador tiene que cubrir los gastos de tema médico y de vigilancia de cada trabajador o sea nosotros no deberíamos estar asumiendo ningún ningún gasto de alguna prueba al contrario deberíamos exigirle estas empresas primero si tienen su plan de seguridad ya aprobado en el minsa y segundo que dice su plan de vigilancia respecto al cuidado que tienen esos trabajadores asignados en el edificio de manuel olguín 325 por otro lado hay que calificar bien qué tipo de riesgo están considerados estas personas entonces hay una norma reciente ya no es indispensable las pruebas para riesgo medio que entiendo que vendrían ciertas personas porque interactúan con público en general y segundo que la norma también señala que cada empleador tiene que tener un soporte médico del SCT entonces yo partiría en realidad de conocer si las empresas que nos están dando servicio todas ya tienen su plan de vigilancia aprobado que nos alcancen las constancias y conocer cuáles son las medidas que han puesto sobre sus sobre sus trabajadores perfecto válido sí justamente nuestra área logística de CEDES y de SOMA se han reunido con nuestros proveedores efectivamente o sea ellos como usted indica señor Richard no están en el riesgo medio o sea tampoco ya no no es obligatorio que ellos pasen estas pruebas no es obligatorio pero yo lo he puesto en la agenda para ver si ustedes creen conveniente tocar el tema o sea hacer las pruebas o no porque si evidentemente cada empresa sí lleva un control de su personal y sí tienen un plan ante posible positivo inmediatamente se activan los protocolos pero de igual forma yo sé que puede pasar pero siempre es bueno yo es mi posición de tomar medidas antes de por eso lo puse en el agenda para que usted lo pude tomar es esta competencia la posibilidad de que nosotros podamos definir decir oye por un tema de prevención hay que hacerle una una contraprueba o una validación pero en realidad la regularidad y el tipo de pruebas que tendrían que tomar estas personas tendría que partir en función a ese protocolo que han establecido ellos entonces este el tema de las pruebas es una de las medidas adicionales a las que se establecen hoy en día porque hay que conocer también cuáles son las indumentarias que utilizan en fin es todo un conjunto ¿no? perfecto está bien válido entonces me rodiné con los señores de Boxer y de SAIS para alinear bien este tema porque yo sé que también incurrir en un gasto adicional y sabiendo que hoy en día el edificio no está tan bien como con el tema de liquidez es ahogarnos más en nuestras deudas pues ¿no? lo importante si me permite que esto fuera es que tanto los contratistas terceros como el edificio nuestro cumplan con los protocolos establecidos y aprobados y si eso se cumple yo creo que poner pruebas adicionales de manera arbitraria no tiene ningún sentido perfecto perfecto bueno no habiendo otro tema de otra observación a este punto quiero pasar e informar que de igual forma se está haciendo los mantenimientos al sistema de de ASI de agua contra incendios y este fin de semana se va a hacer la prueba de la bomba contra incendios con la luz comercial se ha estado viniendo haciendo las pruebas con el grupo electrógeno pero por normativa nos piden que siempre se haga con luz comercial una vez al año para ver que realmente funcione la BSI con la luz comercial externa eso quiere decir que en los meses sucesivos se va va a haber un pico de consumo valorizado de consumo de energía y eso se va a ver reflejado también en lo que es en el valorizado de los que se paga mensualmente por lo menos son 5 o 6 meses que se va a ver esta alza por esta prueba que se va a realizar este fin de semana no quiero que después haya sorpresas porque ha venido tan alto el tema de la BSI y ya que quede claro que se va a hacer la prueba con la luz comercial y eso quiere decir que va a haber unos 5 o 6 meses que el pico de consumos va a aumentar que es normalmente así como se calcula el consumo de igual forma se está dígame si quiere interrumpirte un ratito en este tema de la prueba del BSI dígame quien te ha recomendado que el BSI se haga la prueba con la luz comercial quien es el mismo proveedor creo que es Manelza es Big Sac Big Sac es el proveedor ah Big Sac te ha dicho que la prueba de la bomba contra incendio la bomba contra incendio no ellos no han dicho ingeniero Maya está en la norma que se debe encender por lo menos una vez al año la bomba de BSI con la luz comercial ya uno dos sobre el mismo punto sabemos que tenemos o sea que el costo del kilowatt es varía en el día o sea la prueba la harán de noche casualmente para que el consumo no agarremos la tarifa el pico más alto de tarifa en el lapso de 24 horas y que eso se vea reflejado digamos porque si en 6 meses porque esto en lecturas son así semestrales entonces te toman el mayor consumo el pico en 15 minutos y eso te lo cobran durante 6 meses y luego vienen de nuevo y te cobran el pico más alto después de 6 meses entonces lo que debemos de hacer es hacer función si es necesario hacerla funcionar la bomba con luce comercial que por favor sea la de noche en el periodo el consumo es el valor del kilovatio es más bajo perfecto se coordinará con el proveedor para ver sus observaciones al respecto para encender la vez de noche vamos a ver en qué horario es el punto más alto el consumo si a partir de 8 de la noche el consumo es más bajo a media 12 de la noche es más bajo todavía y a partir de las 6 de la mañana la tarifa no el consumo sino la tarifa es más alta ¿no? un poquillo y siguiendo esa misma línea eso debería ser fin de semana que hay menor consumo no lo que pasa es por horas ¿no? y si ciertamente pero debería impactar el pico de consumo ¿no? en la tarifa sobre todo la tarifa la tarifa debería de ser menor el día domingo pero ellos lo tienen pues por horario ¿no? de 24 horas no sé si considerarán el domingo como un feriado entonces la tarifa debe ser más baja yo lo que veo es que ellos siempre hacen la lectura y aplican la tarifa dependiendo de ese pico más alto en qué horario se produjo de 6 de la mañana a 12 del día se produjo el pico que puede haber durado 15 segundos 15 minutitos 10 minutos esa tarifa de ese pico es la que te van a cobrar durante 6 meses entonces la idea es y así sea domingo que yo estimo y considero debe ser de noche perfecto gracias por la observación ingeniero Maya perdón Christopher señor Fernando dígame si estoy escuchando lo que dijo el ingeniero Maya si lo que hay que averiguar hay el componente de la tarifa de energía hay un componente que es consumen horas de punta y en horas fuera de punta la idea es hacerlo en el horario fuera de punta porque es cierto toman el pico más alto y con eso nos referencian la potencia la potencia que nos van a cobrar habría que averiguar según no sé qué tipo de tarifa tengamos MT1 MT2 no sé hay un montón de tarifas y de acuerdo a eso averiguar con las personas que conocen de este hacerle horas fuera de punta para que no pase lo que está diciendo el ingeniero Maya perfecto señor Fernando así va a ser así va a ser en la misma página de Luz del Sur está hay esa información también o sea que uno puede entrar a Luz del Sur y ver la información sobre los las horas punta y también el recibo de consumo de energía está la tarifa exacto hay figura se va a tomar en cuenta se va a tomar en cuenta señoras propietarios perfecto se va a coordinar con el proveedor para que la prueba se realice en las horas que no tienen muy alto consumo de energía en el punto más económico correcto bueno siguiendo con la con la sesión también informarles que se va a realizar también el cambio de sistema el cambio de agua estancada del tanque del BCI se está programando acá en un par de meses realizar el vaciado de todo el tanque porque también es una norma que nos están pidiendo para que el agua sea mejor tratada y por ende también eso va a incurrir en un alza de consumo de agua en los meses posteriores cuando se realice este trabajo igual estamos informando cuando se va a informar cuando se va a realizar este cambio de agua por último punto señores propietarios es otro tema de interés la administración si quería tocar dos temas puntuales y rápidos actualmente la administración cuenta con un proveedor de desechos orgánicos que trabaja con varios edificios de nosotros pero ellos vienen todos los días pero no emiten ningún tipo de certificados hoy en día hay empresas que necesitan un certificado de emisión de desechos de productos peligrosos mascarillas esos desechos están solicitando el proveedor actualmente nos cobra 84 soles pero es un proveedor que trabaja con varios edificios de cebre y repito no emite ningún tipo de certificado hemos gestionado con otros proveedores de emisión de estos certificados y el costo evidentemente aumenta porque ellos vendrían dos veces a la semana hasta tres veces a la semana si emitirían un certificado de recojo de estos productos peligrosos desechos peligrosos pero evidentemente es un es un es un costo adicional mensual de más o menos 1200 soles versus 84 soles hay varias empresas que me están pidiendo este certificado pero hoy en día el edificio no se puede dar el gusto de seguir gastando gastando porque no tenemos liquidez quiero informar eso para ver qué acciones se puede tomar qué sugerencias ustedes nos pueden dar si realmente están de acuerdo para poder tomarla este proveedor o nos mantenemos con el proveedor que nos cobra 84 soles cristo una pregunta cómo se hace la segregación de desechos hoy día cómo separan lo que es peligroso de lo que es desechos comunes actualmente este proveedor que viene a recoger todos los desechos ellos separan los insumos evidentemente se ha coordinado con los propietarios también que cada vez que boten o desechen productos peligrosos lo hagan en una bolsa roja eso está estipulado están en sus protocolos también entiendo en una bolsa roja nuestros depósitos de acopio contamos con 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 depósitos ya bien 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 señalizados con estas informativas de productos peligrosos y ahí deberían dejarlo viene el proveedor viene el reciclador y se y se lleva todos estos todos estos productos tanto los los inorgánicos como los productos peligrosos y hay empresas que necesitan un certificado de esta recolección pero este proveedor no lo emite hemos visto con otros proveedores pero el costo varía el cobro varía o sea por lo menos son de mil de mil soles a mil doscientos soles mil cuatrocientos soles entonces ahorita la administración mi posición es de no incurrir en ese tipo de 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 gastos porque no tenemos como 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 solventar esos esos pagos ya que tenemos una morosidad muy alta hay pagos que no se han hecho que no se han realizado desde el año pasado y tenemos que todo eso entonces una pregunta adicional Christopher las empresas que están solicitando esa certificación son las que generan esos desperdicios de materiales peligrosos desechos peligrosos son las quienes generan desechos peligrosos en la oficina todos 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 botan sus mascarillas sus guantes algodones mi oficina está cerrada hace seis meses ah bueno claro pero normalmente cuando se van a trabajar todos botan esos productos bueno pero tendría que haber implementado un sistema que segregue la recolección y el manejo de ese desecho y solamente ese desecho tendría que entrar a asombrarse como se hace pero los desechos comunes no tiene sentido que nos den certificado por eso claro pero hay hay desechos peligrosos señor Espinosa igual también y esos desechos tienen que ser derivado o reciclado por una empresa especializada que emita un documento y este documento los es es de utilidad para algunas empresas por ejemplo hoy en día ahorita estaba levantando la mano la señorita Juliana Burga ella es una de las empresas que están necesitando este tipo de información Juliana por favor toma la palabra gracias Cristófero sí o sea es muy importante ahorita todos estamos casi la mayoría no sé cuántas empresas no están funcionando nosotros no estamos funcionando en realidad pero tenemos personal de limpieza y de vigilancia que hace el uso de mascarillas y guantes entonces si Zunafil llega a nuestro edificio o en nuestras oficinas va a solicitar el certificado de desechos peligrosos entonces al no tener nosotros ellos podemos incurrir en una multa a lo cual nosotros a Christopher le hemos indicado de que nosotros no nos vamos a ser responsables si es que en algún momento nos llegan a multar porque esto ya debemos llegar a un acuerdo así como estamos llegando en varios acuerdos como las bombas todo entonces tenemos que llegar a un acuerdo en que también tenemos que tener ese certificado de desechos peligrosos también en administración del edificio están utilizando su personal de vigilancia su personal de limpieza están haciendo uso de esas mascarillas y guantes y no estamos cumpliendo con la norma de que tenemos un certificado de desechos peligrosos entonces creería que este tema si es muy importante porque como vuelvo a recalcar llegados a una fila a nuestro edificio y al no ver que tenemos ese certificado si podemos tener una multa gracias quiero tomar la palabra sobre el particular si me permiten adelante señor Javier ya respecto a los desechos a los desechos en general la eliminación de desechos en general de manera formal no solamente es una fil sino también por ejemplo el edificio nuestro SLIT y entre los requisitos de esta certificación es la eliminación de los desechos de manera correcta es decir al margen de lo que es papeles papelería y olvídate las mascarillas que se han generado hoy día también se generan algunos desechos comestibles húmedos lo que se llaman húmedos pero es que sucede que la eliminación de basura en general de desechos de los edificios de oficina deberían de tener un certificado que el reciclador mal llamado reciclador pero la empresa que se encarga de recoger estos desechos tiene un sitio donde eliminarlos certificado por el gobierno del estado entonces ese certificado que te entrega está relacionado con una resolución que los autoriza a la eliminación de los desechos de las oficinas porque los desechos domiciliarios lo realiza otra empresa que la contrata a los municipios y que tiene que hacer una eliminación de acuerdo a los estándares internacionales desde nuestros municipios no nos preocupamos de eso botamos la basura en una bolsa ya sea mascarillas lo que sea pero la empresa que se encarga de recoger la basura por encargo de los municipios que ahora es una gran empresa ellos garantizan que la eliminación está de acuerdo a los estándares internacionales en el caso de las oficinas nosotros tenemos que encargarnos de nuestra eliminación y tener nuestro certificado lo puede pedir la Sunafim o lo puede pedir el Ministerio de Salud o lo puede pedir el de cualquier otro ministerio entonces ese certificado lamentablemente por duras o no dicho sea de paso nuestra obligación pendiente con el edificio será regularizada en el lapso de estos 30 días porque estamos gestionando el dinero correctamente para él entonces nosotros nos vamos a poner al día pero creo que esos mil soles mil doscientos divididos entre todos los condóminos estén usando o no la oficina en este momento creo que no va a generar crisis más bien ese documento no es que solamente lo necesite la señorita que me antecedió es un documento que por ley tenemos que tener nosotros cuando construimos por ejemplo estamos obligados a que los camiones o los eliminadores de desmonte de los desechos del edificio nos entreguen un certificado puede que nos caiga la sunafil puede que nos caiga cualquier o que no nos caiga nunca nadie por ejemplo en molín si nos cayó un par de veces en el sol nunca en bolonesi nunca pero tenemos que cumplir con la norma inclusive la municipalidad que lo puede exigir un inspector llega y te dice a ver enséñame tu certificado de desechos entonces no lo tengo pa multa y esa multa sí que se va a sentir el dolor de la multa entonces nosotros por ejemplo cuando eliminamos el desmonte de las excavaciones tiene que ser una zona de relleno autorizado por el gobierno y los que transportan este desmonte tienen sus certificados que los autorice entonces ya sea en el Callao o en Lima entonces tenemos que incurrir en ese costo perfecto así no nos guste gracias señor Javier y espero que lo que haya explicado haya digamos complementado lo que ha dicho Cristo ingeniero Maya muchísimas gracias por su por su aclaración muchas gracias bueno teniendo claro todo la todo el contexto si es necesitar con esta con este proceso de reciclaje y de y de posterior recepción de un certificado tanto para todos los propietarios y para el edificio esto si se va a ver afectado evidentemente en los en los en los mantenimientos y recalco nuevamente para hacer todo este tipo de cosas y otro tipo por ejemplo de implementación cosas de mejoras mantenimiento que se estén programados necesitamos estar al día en los pagos señores propietarios recalco y vuelvo a hacerlo nuevamente no estamos bien en el edificio económicamente como para poder afrontar otro tipo de implementaciones o mejoras ante el COVID compras de materiales para el COVID no tenemos entonces les pido de de por favor que 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 asuman su responsabilidad con el pago puntual de los de los mantenimientos y y servicios de agua y luz actualmente la administración cuando cuando recauda mensualmente a lo mucho podemos afrontar los pagos de luz y agua es lo es lo es lo es lo que podemos hacer y los pagos anteriores no podemos afrontarlos por ende hay trabajos que se van a se van a se van a querer retrasar y no queremos eso queremos que el edificio bonito último es un edificio último moderno entonces tiene que estar acorde a todo eso se entiende el momento que estamos pasando pero por favor compromiso con el pago puntual de los de las de sus comprobantes voy a pasar por favor al señor Jorge Aoki que le levantó también la mano quiere comentar algo sí qué tal cómo estás Christopher buenos días a todos mi nombre Jorge Aoki yo soy de la empresa MLC estamos en el piso 10 un poco es el tema de queríamos hablar sobre el tema de inyección de aire fresco dentro de nuestras oficinas en varias ocasiones que he estado en la oficina en las últimas dos semanas vi que estaba no estaba funcionando el ingreso del aire y me comenté contigo Christopher y bueno en una ocasión estaba en mantenimiento pero en los otros días no estuvo no estuvo activo entonces para nosotros es muy importante eso ya que el sistema de inyección de aire ayuda un poco a disminuir un poco el contagio o tal vez este posible posible este brote que puede haber dentro del edificio y tanto para nuestra oficina entonces acá he invitado a Marco Quispe que es nuestro ingeniero en infraestructuras de ventilación a ver le quiero dar la palabra para que un poco te explique por qué es necesario tener esta inyección de aire Marco sí buenos días buenos días con todos ¿me escuchan? sí 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 correcto mira soy Marco Quispe ingeniero de HVAT actualmente miembro de la RAE de la Asociación de Ingenieros de Aire Condicionado y Ventilación la Asociación de Ingenieros ya emitió un informe indicando algunas recomendaciones en la parte de operación la cual indica que el sistema de ventilación quiere decir una inyección de aire fresco que tenemos cada uno de nosotros en nuestras oficinas debería de estar encendido al momento que funcione al momento que estemos operando quiere decir si nosotros tenemos en oficinas un horario de 8 a 6 de la tarde los ventiladores de inyección de aire fresco deberían estar prendidos en ese horario en las noches dependiendo del uso pero sí o sí debería estar encendido esa es una recomendación ya dada es una recomendación que deberíamos nosotros también acoger en nuestro edificio por nuestra parte nosotros sí o sí los recomendamos que estén encendidos los ventiladores porque tienen entendido que ahorita encienden por horarios lo cual ya no es recomendable ¿por qué? porque necesitamos una gran cantidad de aire fresco del exterior filtrado para así diluir la concentración del COVID no quiero decir que cuando venga algún enfermo o alguien mal del COVID dentro del ambiente y yo tenga mi sistema de ventilación no es que nadie se vaya a enfermar eso no pasa así lo que hay que hacer primero abajo es obviamente hacerle todas las pruebas los protocolos y adentro ya deberíamos entrar solamente personas que no tengamos ningún síntoma y que nosotros mismos validemos eso abajo y arriba en las oficinas sí o sí tener encendido el sistema de ventilación al igual también recomienda el sistema de extracción de los baños la asociación de ingenieros ha recomendado que los baños tengan la extracción siempre encendida lo cual no ocurre porque tenemos que nuestro sistema de extracción de baños enciende con la luminaria así está eso hay que evaluarlo pero sí se recomendaría que se encienda también la que es la extracción de baños en el área de oficina para tener una adecuada ventilación es mi recomendación con lo referente a lo que es HVAC gracias gracias les comento actualmente los equipos están en mantenimiento efectivamente cuando conversamos con el señor Aoki se le explicó el detalle y bueno sí le dijimos que los equipos se encienden por horarios y bueno me comentó que iba a sugerir en esta reunión unas recomendaciones para que los equipos se enciendan que estén encendidos todo el día es válida su posición hay que analizarlo mejor porque ahorita los equipos se encienden de 8 de la mañana a 10 de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde se están diciendo los equipos anteriormente se encendían solamente en las mañanas y en las tardes pero efectivamente en una sesión anteriores se coordinó que se encienda con mayor frecuencia estos equipos se va a tomar en cuenta se va a analizar de todas maneras esas recomendaciones para poder dejar encendido todas estas esos sistemas para poder ver el funcionamiento y minimizar evidentemente el contagio del COVID dicho todo esto y también recalcar que la administración ha venido trabajando varias propuestas para minimizar este tipo de riesgos de contagio lamentablemente pero como ahorita el edificio y recalgo no tiene la liquidez como para poder afrontar no estamos en el momento para poder invertir ahorita en cosas hasta que no se pueda regularizar todos los pagos anteriores se ha visto el tema de cámaras cámaras para temperaturas filtros ionizados en el sistema de aire se ha visto varias cosas pero no se puede hacer porque no hay no hay liquidez no hay liquidez y recalgo nuevamente por favor pongámonos al día en los pagos gracias Jorge y el señor Quispa por sus recomendaciones se va a tomar en cuenta eso un punto adicional gracias Christopher por darnos la palabra no hay problema Jorge gracias a ti otro tema que quiero tocar y rápido para que puedan ustedes también conversar es el tema de la documentación del edificio está presente el señor el señor Javier Maya de Tucán quisiéramos por favor cómo va el estatus del tema de la independización la la ciencia de funcionamiento del edificio si ya podemos ya registrar la junta de propietarios recordemos que mientras que la junta de propietarios no esté inscrita la administración no tiene la herramienta como para poder hacer las cobranzas más 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 duras o sea ya poder demandar hacer cobros 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 para poder ya quitar sus propiedades para los pagos o sea ingeniero Maya por favor cómo va el estatus de las documentaciones de las licencias y las independizaciones por favor ingeniero Maya bueno ingeniero Maya no contesta ingeniero Maya por favor cómo va el estatus mira las inscripciones en registro público tengo entendido que ya se ejecutaron ya están inscritas estamos pidiendo la copia de las partidas para poder alcanzarlas a los bancos y a cada uno de los propietarios igualmente el tema del autovalúo ya se ha hecho la independización del autovalúo como consecuencia de la inscripción en registro público porque eso es lo que nos pedía la municipalidad para tener la certeza de las áreas de cada oficina y el estudio está sacando las copias una tonelada de PU y HR entenderán porque son no solamente oficinas una gran cantidad de oficinas sino de estacionamientos también para podérselos alcanzar a cada uno de los propietarios por intermedio de podría ser por intermedio de Cristofa directamente de Tucán a cada uno de los propietarios respecto al al certificado me estás hablando de licencia del edificio correcto de funcionamiento el tema del del ITSE el ITSE ah el ITSE bueno les voy a alcanzar por correo hice la consulta del estudio extrae y les voy a alcanzar por correo el tema del ITSE para sacar licencia de funcionamiento de cada oficina no es necesario el ITSE del edificio el ITSE cuando una vez que esté inscrito todo que yo alcance la documentación la administración podría gestionar el ITSE ante la entidad competente pero nosotros al habernos aprobado ya la conformidad de obra y evacuación y seguridad el edificio está en regla acuérdense que cuando se hace la conformidad de obra de un edificio no solamente desde el punto de vista de la construcción de arquitectura sino también desde el punto de vista de la seguridad es decir todos los sistemas de alarmas de rociadores y demás detalles que figuran en el plano de seguridad y que se encuentran implementados en el edificio son los que revisa la municipalidad para darnos la conformidad de obra ahora el ITSE no es un requisito para que cada uno de los propietarios de oficina pueda pedir su licencia de funcionamiento el requisito en el caso de oficinas como las nuestras es riesgo alto y como riesgo alto todas las oficinas tienen que pasar por su revisión de seguridad de la municipalidad es decir tú pides tu licencia de funcionamiento y van a venir te van a pedir tu plano de distribución de la oficina y tu plano de seguridad y evacuación de la oficina y que estés conectado con el sistema de alarma contra incendios del edificio que creo que tú tocaste ese punto hace poco con que algunos propietarios no están interconectados al sistema de alarma del edificio para que así se produja entonces eso es lo que te piden para sacar una licencia de funcionamiento en el edificio hay varios que tienen su licencia de funcionamiento y uno y los requisitos han sido pasar por la revisión de indecis de la municipalidad y ahí es donde te dan la licencia de funcionamiento no que yo tenga un ITSE de las zonas comunes porque el ITSE que sacaría el edificio lo va a gestionar en su momento CEBRE es el ITSE de las zonas comunes del edificio no de las oficinas ¿correcto? entonces cuando te viene tú pides una licencia la licencia de funcionamiento es para tu oficina no para el edificio entonces la municipalidad ¿qué te pide? los documentos hay más documentos pero los más importantes son tu plano de diseño de oficina y tu plano de seguridad y evacuación de oficina tu certificado de operatividad de que estás interconectado con el alarma con incendios tus extintores en las zonas adecuadas dentro de la oficina y demás detalles de seguridad que van a figurar en el plano de seguridad que tiene que diseñar un especialista en seguridad que va a ir a tu oficina la va a revisar y va a indicar de acuerdo a la norma todas las seguridades que debes de tener rociadores y demás detalles y es ahí donde la municipalidad te aprueba y te da tu licencia no te la va a dar porque hay un ITSE de las zonas comunes si alguien les ha dicho eso no es cierto y la prueba está en que no hay un ITSE y sin embargo hay oficinas como comunal como SecureSoft que tiene sus como tambo que tiene su licencia de funcionamiento entonces Javier perdóname la interrupción Javier pero a mí lo que más me interesa y vengo pidiendo hace meses por no decir años es los documentos de independización de la oficina yo hablé con Alonso hace unos días y me dijo que me iban a mandar un documento porque teníamos que darle poderes al abogado y hasta ahora no pasa nada o sea lo primero que nos pide la municipalidad es tener independización de la oficina antes de siquiera mandarnos a hacer una inspección de seguridad y creo que a eso iba el comentario cuando van a estar esos documentos pero también quería acotar que yo he estado haciendo el tema del trámite de la licencia de nuestra oficina y la municipalidad nos está pidiendo el ITSE de las áreas comunes del edificio porque si es riesgo alto y por eso mismo nos está pidiendo la municipalidad ese documento lo que sucede es que ahí hay una mala información Jorge de lo que está diciéndote la municipalidad por eso yo voy a pasar un correo con la norma que me ha pasado por correo del estudio de abogados la municipalidad cuando ve que es un edificio de oficina considera que hay riesgo alto y el ITSE de las zonas comunes no va a obviar el que tú tengas que pasar por toda esta revisión y tengas un plano de seguridad del edificio el ITSE no te va a eximir de eso ni te va a impedir que tengas la licencia porque no tienes el ITSE porque la seguridad está basada en tu oficina y si yo te entrego inscripción en registro público de la oficina y el autoavalúo independizado quiere decir que el edificio ha pasado por todos los controles de seguridad de las zonas comunes o sea que el ITSE es complementario si es que lo queremos tener pero no es un requisito para la licencia en funcionamiento o sea le voy a pedir al abogado que lo saque el Tupa porque en el Tupa establece el Tupa de la Municipalidad establece ese detalle yo también pensaba lo mismo algunos tramitadores me habían dicho lo que tú mencionas Jorge pero la realidad es otra la prueba es que tenemos en el edificio oficinas que sin tener inclusive el autoavalúo independizado han logrado hacer su y tener su licencia de funcionamiento entonces y menos le han pedido el ITSE entonces pero de todas maneras esta documentación que menciona Javier Espinosa y que Alonso le ha ofrecido entregar lo vamos a hacer en los próximos días ya hemos mandado a sacar fotocopias lamentablemente no lo podemos hacer en la oficina no hay nadie en la oficina por el tema del COVID pero hemos mandado a sacar las copias a una empresa bloqueadora que nos está bloqueando también nuestros documentos planos y demás luego entregárselos si ya se les ha entregado el estudio a abogados no sé exactamente qué es lo que está haciendo ahorita el estudio creo que está haciendo una comunicación para ustedes los condóminos los propietarios los locatarios para efectos de poner a nombre de ustedes el autoavalúo de las oficinas y de esa manera estos dos documentos que son responsabilidad nuestra para poder sacar la licencia se lo vamos a alcanzar en estos días ya estamos en la recta final Javier porque yo estoy en comunicación con el abogado con la persona encargada del estudio Estrada que está al costado del edificio nuestro en el edificio contiguo y que está encargado del saneamiento físico legal del edificio muchas dificultades burocráticas sobre el particular no es fácil sacar una conformidad de obra e inscribir en registros públicos te hacen mil observaciones y hay que regresar a la municipalidad para subsanar las observaciones y volver a ingresar al registro público entonces no es es una realidad no es una justificación pero ya estamos ya se inscribió ya estamos sacando las copias y se los vamos a alcanzar muy pero muy cerquita muy próximamente Ingeniero Maya una consulta ¿se puede dar alguna fecha tentativa de cuando entregaría esos documentos a todos los propietarios? Voy a hacer la comunicación formal por correo para poner una fecha basada en lo que me diga el doctor Grijalva del estudio Estrada que es el responsable de la gestión Ok Ingeniero Maya perfecto muchísimas gracias Bueno señores propietarios señor Maya sería bueno que si nos pueda enviar el tema de lo que decía del Tupa para también sostenerse sustento y tal y demostrarse el meso a la municipalidad porque es lo que nos están exigiendo disculpa que te interrumpa Cristóbal No, no, no está bien lo que pasa es que el riesgo alto no es porque es un edificio de oficinas y tenemos que tener el ex de de la zona común para que puedan dar licencia siendo un edificio de oficinas todas las oficinas son riesgo alto y como consecuencia de ello tiene que tener su plano de evacuación y a la hora de pedir la licencia de funcionamiento esa oficina tiene que pasar por esa revisión y ser aprobado eso para que te den la licencia así es el tramo ya ok entonces gracias ingeniero disculpa la interrupción Cristóbal no hay problema ingeniero Maya muchísimas gracias a ustedes por su aporte bueno no, no hay problema algún tema que desean tocar señores para ya dar por culminado la sesión Cristóbal me permites por favor señor Fernando si diga si este nosotros ya como como empresa no como Fernando Murillo sino como empresa en una conversación con la gerencia general y la gerencia de administración y finanzas tenemos una preocupación nosotros estamos trabajando ya con un personal muy reducido creo que en los edificios en las oficinas hay 10 o 13 personas cumpliendo todos los protocolos como tú ves tenemos un médico ahí perenne para controlar este la temperatura y todo bueno pero esto es una decisión empresarial que cada empresa toma de acuerdo como tiene sus protocolos o yendo sobre los protocolos para cuidar su personal pero si lo que nos preocupa es el índice de morosidad que tiene el edificio ¿no? porque de acuerdo a lo que hemos escuchado todos estamos conscientes de que solamente tenemos el dinero para cubrir lo esencial o sea agua luz ascensores y otras cosas que son completamente necesarias para seguir operando pero si vamos a ir en ese si no encontramos la fórmula para que nuestros vecinos y copropietarios se pongan al día o por lo menos muestren un cronograma de pago si vamos a tener problemas después va a llegar el momento de que así como he visto que el tal propietario ya no nos quiere hacer el mantenimiento porque le debemos y recurrimos a otro que no está enterado de la realidad de de lo que de lo que está sucediendo las las cámaras o sea si vamos en ese camino dios no quiera que vayamos en ese camino que después tengamos tengamos que tener problemas de luz tenemos que tener problemas de mantenimiento de ascensores tendríamos que utilizar las escaleras entonces yo creo que debemos encontrar claro es comprensible este momento que todos estamos pasando no todas las empresas estamos trabajando casi a pérdida o para cubrir nuestros costos de personal y costos operativos pero en esto es necesario que los propietarios que tengan y sobre todo anteriores a esta pandemia muestren un grado de responsabilidad y nos hagan un cronograma de pagos y se vea por lo menos la intención de cumplir para poder sustentar todos los gastos que tenemos ahora y que se nos van a venir y debemos esperar que sea ya una bola de nieve con cual no podamos reaccionar y pasar por el momento de que a lo mejor pues nos digan ya no se va a cortar la luz o se va a cortar el agua o ya no tenemos problemas con el aire acondicionado no hay plata para las bombas entonces si quería transmitirles esta preocupación que tenemos nosotros y ver la fórmula no sé como tenemos que hacer para que las empresas o los propietarios que estén debiendo con deudas muy antiguas puedan comenzar a amortizar y podamos un poco respirar con todo esto eso es lo que yo quería manifestarle gracias si repito y recalco nuevamente la administración hace todo lo posible para que esta morosidad por nuestro proceso de cobranza se realice enviamos cartas los hemos registrado a entidades de riesgos hay algunos propietarios que si que si han enviado un cronograma de pago y están amortizando su deuda pero hay otros que no pues no entonces efectivamente es cierto lo que usted dice o sea si esta morosidad va aumentando al final nosotros no vamos a tener el respaldo como para poder realizar los trabajos y va a haber un momento que no vamos a tener de ascensores no vamos a hacer el mantenimiento a las bombas no vamos a hacer el mantenimiento al sistema de contención o sea no se puede hacer ningún tipo de mantenimiento que no va a haber liquidez entonces esto es un tema muy importante que también ya se ha tocado en varias sesiones y está al tanto de la directiva y todo o sea mientras que la junta de propietarios no esté inscrita o sea la administración no va a poder hacer más entonces necesitamos que si la junta esté inscrita y eso evidentemente va a bajar algunas cosas atrás que ya el ingeniero Maya ya va a entregar la documentación ya más en estos días para poder proceder con esta inscripción y ahí ya recién vamos a poder hacer las cobranzas coactivas podemos embargar sus depósitos sus asesoramientos si se puede hacer eso legalmente ahí ya se puede amortizar hasta que los propietarios puedan pagar sus deudas y muchas gracias señor Fernando por tocar este tema es muy importante y recalgo nuevamente y doy énfasis a que por favor se pongan al día los propietarios con los pagos de sus de sus cuotas de mantenimiento gracias señor Fernando Justofer te puedo hacer una pregunta rapidita sobre el encendido del aire acondicionado el día viernes ¿desde qué hora tendría que encenderse desde las 8 o 9 de la mañana? en el transcurso del día se va a enviar un informe detallado con horas y con todo para que ustedes lo tengan en cuenta por favor ok gracias ok bueno señores propietarios muchísimas gracias si no hay otro tema a tocar damos por concluida la sesión en el transcurso del día también voy a enviar esta presentación que está grabada para que lo puedan ustedes revisar y cualquier consulta saben que me pueden enviar correos me pueden llamar que estoy disponible las 24 horas del día muchísimas gracias damos por concluir esta reunión gracias 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 Christopher gracias 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 Gracias.